Había una nueva ubicación que es aquí, el museo. Vamos a hablar con el... con el experto. Vale, podemos simplemente aquí irnos o entrar al museo. Atención, por favor, no abra la ventana, monsieur. No cree que es agobiante aquí dentro. Mejor agobiado que muerto. ¿Cuál es el problema? ¿Humos del tubo de escape de los coches? No solo eso, monsieur. Han abierto un nuevo buller en el otro lado de la calle. El búfalo que ríe. ¿Y cuál es el problema? Cocinan las hamburguesas en una parrilla de carbón y la raza cae a las llamas. Es increíble la cantidad de componentes orgánicos y humo que sueltan. Desde que abrieron, la contaminación local de aire se ha duplicado. Y apesta como si fuera una pirra funeraria. Por eso tenemos las ventanas cerradas. Vale, no nos deja abrir las ventanas. A lo mejor es importante. Un tótem. ¿En serio? ¿Qué es que se apuesta a mover el tótem? ¿Por qué sí? Y el otro no le dice nada. Las ventanas importan mucho, pero mover el tótem así le da igual. Ennegrecido con el tiempo y estropeado por el óxido. Era idéntico al trípode del manuscrito. Un tótem lo identificaba como del siglo XV, del este de Irlanda. Fue encontrado en Lodgmarn, en el emplazamiento de un preceptorio de los Caballeros Templarios, Irlanda. ¿Qué es eso? ¿Encontraron este trípode en Irlanda? Por favor, baje la voz. Lo siento, estaba nervioso. Vale, será que tenemos que llevarnos el trípode seguro. Y a lo mejor tenemos que dejar la ventana abierta para venir por la noche y colarnos para robar el trípode. ¿Este tío lo toquetea? Ah, bueno. Armario. Exacto, es un sarcófago. A ver, el tótem no le importa que lo empuje. O antes no le importaba, vamos a ver. No, me da igual. Tenemos el sarcófago y el tótem por aquí y nada más. No puede ser. ¿Se puede hablar? Sí, podemos hablar con él. ¿Es usted, Lovino? No, me hace gracia que me confunda con él. No, soy el guarda de turno. ¿Pero trabaja aquí, Lovino? ¿Trabajar? Yo no lo llamaría así. Estudia aquí la mayoría de los días, pero como puede ver, hoy no. Esta herramienta, ¿qué quiere decir para usted? Eso pertenece al museo. ¿Perdón? Si no me equivoco, es un artefacto histórico sin precio. No, es una herramienta para levantar tapas de alcantarilla. Vale, vamos a ver si ha visto al asesino. No, monsieur. ¿Hay alguna razón por la que debiera reconocerlo? Supongo que no. No. Bueno, esto lo estoy haciendo porque sí. ¿Reconoce esta nariz roja? No creo que no. Todo esto no tiene sentido enseñárselo. Es asqueroso, monsieur. ¿Ha oído hablar alguna vez del Club Alamut? Ah, no. No voy a sitios de ese tipo. ¿Y cómo sabe qué tipo es si no ha ido nunca? ¿Reconoce este pase? No. ¿Le gustaría estrecharme la mano? Mientras estoy de servicio, no, monsieur. Vale. ¿Sabes algo de los caballeros templarios? No, señor. Ni idea. El cartel en el trípode dice que se encontró en un preceptorio templario. ¿Sí? No menciona a John Dee para nada. ¡Qué negligencia! No sabe nada del trípode, ¿no? No, verá. No tuve muchas oportunidades cuando era joven. La poca cultura que tengo se la debo a mi tío. Era oftalmólogo, pero también trabajaba como maestro de escuela en el pueblo. Me enseñó el alfabeto. Bueno, las 19 letras, la última fila del cuadro, era tan pequeña que ni él la podía leer. Así que nos la saltábamos. ¿Por qué no empieza y se apunta a las clases para adultos? ¿Sabe? Nunca lo había pensado. ¿Cree que si estudio mucho y hago todos mis deberes, podría llegar a ser profesor de historia? A sus años, ni lo sueñe. Vale, a ver el manuscrito. ¿Manuscritos medievales? Yo no, Messier. No soy un estudioso, aunque a veces la gente me confunde con uno. Supongo que es el uniforme. Ven la ropa y se quedan impresionados. ¿Y le piden que les aparque el coche? Me piden que les aparque los... No, no, no. Tampoco he hecho que soy una autoridad en los objetos expuestos que cuido. O sea, que no sabe nada de historia. Pues claro. Lo único que digo es que no soy un estudioso. Vale, a ver el trípode. ¿Puede darme más información sobre el trípode? Por supuesto, Messier. Es infame. Ese trípode. El que perteneció a John Dee. ¿Y por qué? ¿Qué importancia tiene ese trípode de John Dee? Dee fue el escapista más famoso del siglo XVI. El Houdini de su tiempo. ¿No querrá decir un alquimista? Los escapistas usan cuerdas, cadenas y esposas. No trípodes. Bueno, lo que sea. Ese trípode es el que utilizaba en sus experimentos. ¿Qué tipo de experimentos hacía John Dee con ese trípode? Ah, los normales. ¿No estudió química en el colegio? Sí, pero nos saltamos el estudio de los milagros. ¿Puedo ver el trípode más de cerca? ¿Qué? ¿Sacarlo de su vitrina? Ah, no. Ese trípode está protegido por un sofisticado sistema de vigilancia. ¿Cómo de sofisticado? Una alarma con un sonido muy fuerte. ¿Cómo se dispara el timbre de la alarma? Con la menor presión o movimiento en cualquier parte de la vitrina donde está el trípode. Me parece que llamar a su sistema de alarma sofisticado es... Bueno, deformar un poco la realidad. Todavía no ha fallado. La sofisticación está en su sencillez. Vale, ya sabemos que tiene el trípode una alarma. Gracias por su ayuda. Y tendremos que robarlo, está claro. Y... pero no nos ha dicho tampoco dónde está Lumi, ¿no? Así que... yo creo... Creo que tendré que volver a hablar con Nico. Bueno, aquí hay algo. Está desactivado, está en todos los lugares. ¿Qué? Hola, he estado en el Museo Krune. ¿Hablaste con Lobinó? No, no estaba allí. A ver lo del trípode, a ver... He encontrado el trípode. ¿Dónde? En el museo. Perteneció a los templarios. Fue desenterrado en Irlanda en un lugar llamado Lodzmer. Yo he oído algo de Lodzmer. Lee un artículo sobre el castillo. Míralo tú mismo. Una revista de cotilleo. ¿Lees esta basura? No, la escribo. Profesor Nigel Pickram, excavando el castillo medieval de Lodzmer. Es extraño. Es extraño. ¿Qué? ¿Dimitió de su cátedra en la Universidad de Durham para dedicar su tiempo a la excavación? No solo eso, sino que canceló el rodaje de una cuarta serie de su popular programa de televisión. Este lugar en Lodzmer debe ser terriblemente importante para él. Es un profesor de historia. Están todos tarados. Da lo mismo. Me gustaría hablar con este profesor Pickram. ¿Qué te parecería un viaje a Irlanda? Una desilusión es... Ajá. Que no voy a ir. Quiero continuar con el caso Villota. Si realmente piensas que la gema de Pickram es importante, ¿por qué no visitas Lodzmer? Yo solo no estoy muy seguro de eso. ¿Dónde está Irlanda exactamente? Eh, a ver... Bueno, todavía es... Esto ya se lo he dicho, ¿no? No. Esto es lo mismo de siempre. Un caballero con una bola de cristal. El pergamino del caballero lleva una frase en latín. A través de mis enseñanzas verás la luz. Hay un hombre con una espada y un toro. Entre ellos hay una gema sostenida por un trípode. Vale, el trípode ya lo hemos visto. Hay un hombre trabajando en un telar. Hay una mujer mirándose en el espejo. Pero su imagen tiene tres caras feísimas. Mira esto. Dos hombres... ¿Has descubierto algo más sobre los asesinatos? Bueno, puede que no sea nada. Pero las dos víctimas anteriores del payaso estuvieron en París este año. ¿Cuándo? La segunda semana de julio. Los dos estuvieron aquí al mismo tiempo. ¿Se encontraron? No lo sé, pero me imagino que no es una coincidencia. Vale, y todo lo demás... Yo esto ya se lo he dicho. Tengo que irme. Ok, nos veremos. ¿Y ahora qué? ¿Podemos ir a Irlanda? Sí. Al aeropuerto, a Irlanda. Policía, el café y el museo. A Irlanda. Pasé por delante del castillo mientras me dirigía a Lothman. El castillo donde estaba la excavación de Pipo. A ver, partida uno. Voy a intentar llegar... Ayer hice casi un tercio. Y hoy voy a intentar llegar al otro tercio. A ver... Si mañana puedo terminar el juego. Le di un tirón a la trampilla, pero estaba cerrada por dentro. Vale, antes de entrar aquí, voy a hablar... A ver, puedo ir para allá y voy a hablar con este señor. Hola, ¿qué tal? ¿Qué? ¿Cómo te llamas, muchacho? ¿A quién llamas, muchacho? ¿Quién demonios te crees que eres? Soy George Stobart y estoy del lado de los buenos. Lo tuyo es un problema de coco, mister. Te faltan dos sándwiches para hacer un picnic. Corta el rollo y dime cómo te llamas. Lion Maguire. ¿Qué estás haciendo tan cerca del bar, Maguire? Estoy huyendo. De mi padre. ¿Por qué? ¿Has hecho algo malo? Yo no he hecho nada, jefe. A mí puedes contármelo, muchacho. ¿Se trata de tu padre? Oh, señor. Él bebe hasta el último centavo se echa por el gaznate del demonio. Y está mi pobre madre, atada a la cama y muriéndose de presunción. Intenté comprarle medicina. Partí leña para el padre Mahoney hasta que me sangraron los dedos. Además, el viejo tacaño me timó. Pero me llevé a casa los peniques que me dio. Mira mamá, digo yo. Mira lo que tu querido hijo ha ganado con el sudor de su frente. Cuando de repente, que aparece mi padre y agarra la pasta. Me voy a Dublín a darme a la bebida, dice. Te vas a enterar cuando vuelva. Y por eso he huido. Algo en la expresión de su cara me dijo que no estaba contando la verdad del todo. Comparado con él, Huckleberry Finn era el candidato a monaguillo del año. Vale, a ver si... Bueno, voy a empezar por esto. Es una tontería, pero... Para levantar desagües. Muy bien. Sí, señor. ¿Cómo sabes tú eso? Clase de experiencia laboral en el colegio. Me dan la opción de bajar por la alcantarilla o subir por la chimenea. Estás de broma. ¿Has visto alguna vez a este hombre? ¿Qué tipo más odioso? No, nunca lo he visto. ¿Has visto alguna vez a alguien que llevase una de estas? Claro. Rudolf, el reno de la nariz roja de Papá Noel. Es una nariz de payaso. El hombre que la llevaba casi me mata. Deberías haberse lo dicho a los polis. Se lo dije. No estaban interesados. Deberías hacerla analizar, mister. Podrías identificar al asesino con una muestra de su moquillo. Ah, yo no lo creo. ¿Qué te dice este tejido? Nada. ¿Reconoces esta caja de cerillas, Maguire? No, señor. No la vi en mi vida. ¿Has oído hablar de Thomas Merlin? ¿O la Gruber Electronic Corporation? No. Dame la mano. ¡Piérdete! Ah, vamos. Solo quiero enseñarte un pequeño truco. De ninguna manera, mister. Yo no hago trucos. El padre Mahoney me dijo que ardería en el infierno si los hacía. Solo quiero estrecharte la mano. ¿Eso es todo? De ninguna manera. Nada, nadie pica. ¿Qué me puedes decir sobre el castillo, Maguire? ¿Qué quieres saber? Bien. ¿Puedo entrar dentro? No. Está cerrado. ¿Vive alguien ahí? No. Salvo... ¿Qué? Oh, nada. ¿Tú sabes algo sobre el castillo que no me estás contando o no? No. ¿Qué estás ocultando? ¿Es algo de lo que estés asustado? Yo no estoy asustado de nada. Vale, voy a seguir indagando sobre el castillo. Voy a tener una última oportunidad para que me cuentes lo del castillo. ¿Ah, sí? ¿Y qué si no te lo cuento? Entonces te llevo de vuelta al colegio. Oh, hay un fantasma. Se llama el fantasma de Lodzmar. No me vas a decir que crees en fantasmas, ¿verdad? Mister, lo he visto con mis propios ojos. La noche del jueves pasado fui a ver de qué iba la excavación. Justo acababa de llegar a lo alto cuando oí ese ruido espantoso. ¿Qué tipo de ruido? Unos ronquidos y resopilidos horribles, como los cerdos de O'Brien. Solo que peor, venían de dentro del castillo. ¿Qué excavación? ¿Descubriste qué era lo que estaba produciendo esos ruidos en el castillo? Ni loco. Solo me senté en el muro como Humpty Dumpty. La luna estaba rasgada y brillante como un plato de la cena. El patio estaba lleno de sombras que podrían ocultar cualquier cosa. Me habría ido a casa, pero mis piernas estaban flojas. ¿Llegaste a ver al fantasma? Sí que lo vi, y es una experiencia aterradora. Me quedé sentado y esperé hasta que la luna se metió. Entonces salió de entre las sombras. Todo gris y harapiento, y encorvado como un sauce doblado. Y entonces, escucho en la oscuridad ese balbuceo y chapoteo, y una carcajada horrible. Estaba tan asustado que... Mira, me caí del maldito muro. ¿Qué acaba esto? Lo que viste en el castillo tiene una explicación racional. La tiene. El maldito sitio está hechizado. Se acabó a ver el payaso. ¿Has visto a un hombre vestido de payaso? Aquí, en Lodzmar, todo el mundo se viste de payaso. El hombre que estoy buscando es un psicópata peligroso. Jesús, es igualito que en la película que vi. Hay este payaso, ¿ves? Y va detrás de este chico que le vio matar a un hombre. Él intenta advertir al sheriff, pero nadie le cree. Entonces, cuando está en la bañera, el payaso le descuartiza con una sierra. Cielos, no parece muy apropiado para un chico como tú. ¿A quién llamas chico? Yo tengo 25 años. Y un cuerno, no más de 14. O no, son 25 los que tengo, casado con un coche y tres niños. Diez niños, si cuentas los de la mujer. A ver, ¿este qué es? ¿Puedes decir a un hombre llamado Pigram? ¿Me lo puedes describir como en las películas de policías de la tele? Es un arqueólogo inglés. Ya sé el hombre que dices, si es el que dices. Vale, será en la excavación que me está comentando ahora. ¿Me puedes decir dónde encontrar a Pigram? No, no puedo, porque no está ya aquí. Pero si le veo, se lo preguntaré. ¿Sabes qué estaba haciendo Pigram en el castillo? Buscando el tesoro enterrado. Joyas, oro y esqueletos, como en las películas. Vale. Nos veremos luego, muchacho. Ok, mister. Puedo ir por allí o entrar. Vamos a entrar, a ver. Uy, puedo hablar con todo el mundo. Mucha gente para hablar. Me llamo George. Encantado de conocerte, mister. Me llamo Fidgeland. ¿Qué me puedes decir sobre el castillo? Ahí no hay nada. Es simplemente una vieja ruina. ¿Cómo de vieja? La verdad es que no lo sabría decir. ¿Has explorado tú mismo el castillo? Solía jugar allí algunas veces cuando era pequeño. Entonces uno de los pequeñajos se cayó del muro, se rompió la cabeza y murió. Nunca más volvimos a ir. ¿Has estado allí recientemente? No. ¿Conoces al Dr. Pigram? Es un arqueólogo, ¿no? Eso es cierto. ¿Has trabajado en la excavación del Dr. Pigram? ¿Cómo se te ha ocurrido eso? ¿Puedo invitarte a beber algo? No, gracias. No debería beber en absoluto. Estoy tomando pastillas para los nervios. Más de una pinta y me desmayaré. Vale. Voy a decirle a ver si reconoce al asesino. ¿Reconoces al hombre de esta fotografía? No. Estoy seguro de que no lo conozco. Nada. Y esto tampoco, supongo. ¿Tiene algún significado para ti esta caja de cerillas? No. Comprueba este pase. Thomas Merlin. No. Nunca he oído hablar de él. Nada. Este no sabe nada. Y lo demás no tiene sentido. A no ser que pruebe esto. Diantres, tienes razón. Parece que no puedo engañar a nadie. Vale, vamos a dejarlo. ¿Esto qué es? Voy a llevarme esto a ver. Era una toallita con manchas de cerveza. Y se la ha llevado porque sí. Vale. Voy a hablar con este. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué? Menudo catarro malo has cogido. En cuanto las palabras salieron de mis labios, lamenté haberlas dicho. ¿Hay algún catarro que no sea malo? Se lo pregunté al padre Mahoney. Padre, dije yo, ¿por qué soy un mocoso de nacimiento? ¿Y qué dijo? Dijo que es mi recompensa por pasarme las noches fuera como un pecador. Piadoso presumido. De todas formas, esto no es un catarro ordinario. Es la fiebre del heno. ¿Polinosis? Gracias. Tú no eres policía, ¿verdad? ¿Perdón? ¿Policía? No, lo sabría si lo fueras. Vale, voy a invitarle algo. ¿Vale a invitarte a una cerveza? Muy amable. Estoy seguro. Pero yo no bebo de lo que Liri vende. ¿Qué le pasa? Ya he visto lo que pueda hacer. El castillo. ¿Me puedes decir cómo entrar en el castillo? No sueñes si quieren entrar, chaval. El castillo de Lodgemarn está encantado. Eso es lo que me dijo el chico de ahí fuera. Pero yo no me lo creo. Entonces eres tonto. Los fantasmas no me preocupan. Sigo queriendo visitar el castillo. No puedes. No está abierto al público. No hay nadie que pueda impedírmelo, ¿no? Eso es cierto. Nadie humano, en cualquier caso. El fantasma. ¿Has visto alguna vez el fantasma? Perfectamente. Con mis propios ojos. ¿Puedes describir al fantasma? Era horrible. Una bestia diminuta y deforme. De pico largo, con las alas extendidas y aleteando. ¿Estás seguro de que no era un animal salvaje? Un conejo, una mofeta o algo así. ¿Mofetas? El Lodgemarn no ha llegado el día. No. Era un fantasma, seguro. Creo que ya sé lo que viste en el muro del castillo. Yo sé lo que vi. Yo no lo creo. Era el chico. Maguire. ¿Qué? Estaba subido al muro la noche del jueves. Él creyó que tú eras el fantasma de Lodgemarn. Vale, ya sabemos cuál es el fantasma. ¿Conoces a Pigram, el arqueólogo? Es el tipo escuálido que estaba husmeando por el castillo, ¿no? No. No lo conozco. ¿Y esto qué es? ¿Qué estás haciendo? Es un collar, hijo. Ah, claro. Hecho de alambre de acero. Exacto. Un collar para mi niña bonita. Cuando mi queridita lo sienta alrededor de su tierno cuellecito, será mía. Toda mía. Vale. No creo que reconozca a nadie. ¿Reconoces al hombre de esta fotografía? No lo sabría decir sin mis gafas. ¿Qué te dice esta caja de cerillas? Nada. Lárgate y deja de molestarme. Pues nada. Lo veremos luego. A ver el violinista. No sé si importa algo el... Ah, vale. Él pasa de mí. No sé si tiene algo que ver el alambre. Quizá me lo tengo que llevar. Ahora. Uy, lo quité. Era un trozo pequeño de alambre, doblado en forma de círculo. Parece que no se enteró de nada. Hola, ¿qué tal? Me llamo George Stobart. Encantado de conocerte, desde luego. Yo soy O'Brien. ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Conoces a Sin Fitzgerald? Sí, lo conozco. ¿Para qué lo quieres? Quiero hablar con él sobre el trabajo de la excavación. No me puedo imaginar que alguien contratara a Sin Fitzgerald en una excavación. No distinguiría un agujero de un poste de su propio codo. ¿Has oído hablar del fantasma? Más que eso. Lo he visto. Y permíteme decírtelo. Es un espectáculo horrible. Así que no es simplemente una leyenda local. ¿De verdad hay un fantasma de Lodgmar? Oh, no. Estaba hablando del fantasma de la ópera. ¿Has oído hablar de los caballeros templarios? Ciertamente sí. Una institución extraordinaria. ¿Sabías que fueron los que originaron nuestro sistema de crédito? Su imperio financiero se extendía desde el Atlántico hasta el mar Caspio. Con bases en tantos países que tuvieron que establecer métodos nuevos de transferencia fiscal. Así que los caballeros templarios no eran más que un atajo de banqueros. No lo entiendo. ¿Estás diciendo que esos templarios inventaron las comisiones de los bancos? En cierta forma supongo que sí. ¿Qué truco más sucio? ¿No intentó nadie detenerlos? Ah, sí. Fueron arrestados y quemaron a muchos en la hoguera. Bien. Desde luego que lo tenían bien merecido si se parecían en algo a mi banquero. ¿Qué me puedes decir sobre el castillo, Mr. O'Brien? Es una buena vista, ¿verdad? Se remonta al siglo X, ya sabes. Por supuesto, la mayor parte del edificio actual fue añadido mucho después. ¿Se pueden visitar las ruinas? Oh, no. Es demasiado peligroso. De todas formas, no queda nada de interés. ¿Cómo puedo entrar en el castillo? Esos muros fueron construidos específicamente para impedir que la gente entrara, Mr. Stobart. Pero debo decir que encontrarás una manera si tienes suficiente voluntad. Vale, el trípode. ¿Puedes contar algo sobre el trípode que se encontró en el castillo? Bueno, esa es la manzana de la discordia y la controversia. Fue excavado por un inglés de la persuasión arqueológica. ¿Quién era ese inglés? El profesor Pigram. El mismo hombre que desenterró la gema. ¿Sabes dónde puedo encontrar al profesor Pigram? Es demasiado tarde para encontrar a ese tipo. ¿Está muerto? No es eso. Sino que se ha ido del pueblo. Un motivo de resentimiento con nuestro estimado huésped, podría añadir. ¿Sabes dónde se ha ido Pigram? Lo siento, pero no lo sé. Levantó el ancla en la oscuridad y navegó antes del amanecer. ¿Por qué hizo eso? ¿Quién sabe? Una conciencia culpable o una misión secreta. Sea cual sea la razón, no le vamos a echar de menos en Lodgemark. Quizás ahora que se ha acabado todo el lío de la gema, podamos volver a la normalidad. ¿Qué puedes decirme de la gema que encontró Pigram? Esa es una gema que no deberían haber cogido. Un hombre tiene que estar poseído por la avaricia para codiciar esa piedra. ¿Qué interés tienes tú en la joya? Tú no eres un periodista, ¿verdad? Eh... No sé qué decirle. Le voy a decir que no. Ah, no. Ah, gracias al cielo por eso. Bien. ¿Y este quién es? Este es el... Sí, es este, ¿no? ¿Por qué se ha enfadado el dueño por la partida de Pigram? Porque ha perdido a un huésped de pago por eso. Más que eso, queda la cuestión de una cuenta sin pagar. El pobre Michael se pone fuera de quicio con el tema de su negocio, y yo no le he hecho la culpa. ¿Puedes contarme algo más del dueño? ¿Mi Cleary? Es lo que podríamos llamar un aspirante asofisticado. El problema es que su idea de la sofisticación se extiende hasta el límite de poner periódicos en el lavabo. Nunca he entendido por qué hizo eso. Ahí dentro está demasiado oscuro para leer. Es verdad. ¿Has pasado alguna vez la mano por la parte de dentro de la puerta? Las pintadas están escritas en braille. Vale, no... Esto no creo que... ¿Reconoces al hombre de esta fotografía? No, nunca lo había visto antes. No, nadie de aquí va a reconocer al asesino. ¿Te dice algo esta caja de cerillas? Yo diría que ese diseño es de Oriente Medio. Me gustaría estrecharte la mano, Mr. O'Brien. Oh, no, tú no. Tú no. ¿Qué opinas de este trozo de alambre? A mí me parece bastante normal. Vale. Adiós, de momento. Voy a hablar con el dueño del bar. Lo mejor de la mañana para ti. ¿Qué has dicho? Eso es lo que vosotros los irlandeses decís, ¿no? ¿Quieres algo o simplemente estás haciendo gala de tu xenofobia? Ah, estaba intentando ser sociable. Hmm, ¿es una habitación lo que estás buscando? Eh, uf. No sería mala idea. ¿Tienes alguna habitación libre? Podría, si no te importa esperar a que el último huésped se vaya. No hay problema. ¿Cuándo será eso? Cuando venga a recogerlo el enterrador. ¿Qué? ¿Has atendido a algún payaso recientemente? No, tú eres el primero. ¿Conoces a un hombre llamado Pigram? Desde luego que sí. ¿Eres amigo suyo, por casualidad? Ah, no. Intento seguirle la pista. Yo también. Ese hijo de su madre debería estar encerrado. ¿Se alojó aquí, Pigram? Sí que estuvo. Seis noches más el desayuno. Tomaré un vaso de cerveza, por favor. ¿Es la primera vez que tomas auténtica ale? Yo supongo que sí. ¿Qué es la auténtica ale, de todas formas? Cerveza que se destila por métodos tradicionales a base de ingredientes naturales. No debe conservarse a presión ni refrigerada. Y, finalmente, debe tener un buen cuerpo y un carácter distintivo. En otras palabras, no tiene gas y está caliente. Tiene cosas dentro y te hace caer al suelo. A ver lo que le pasa. No, no le dice nada. Vale. ¡Ey, barman! Posadero, si no te importa. Lo siento. Estréchame la mano si no te importa. ¿Y por qué haría yo una cosa así? ¿Qué truco te guardas en la manga? Nada. Venga, simplemente, estréchame la mano. Justo ahora no, mister. Tengo que tener cuidado debido a las restricciones sanitarias. ¡Ah! ¡Ay! Vale, lo voy a dejar aquí. Mirad, tengo que irme. Y voy a ver si puedo entrar al castillo. Bueno, voy a hablar con él. ¡Eh, Mawir! ¿Qué? ¿Sabes algo de la excavación de Pigram? No me habría dejado ni acercarme. Yo me ofrecía ayudarle, pero me despidió de mala manera. De todas formas, yo tampoco quería ver su agujero maloliente. ¿Trabajó alguien del pueblo en la excavación? Pigram se trajo varios estudiantes y varios holgazanes. Pensaba que nadie en Lodgemar sabría qué tenía que buscar. El único tipo de lugar que trabajó para él fue sin Fitzgerald. Fitzgerald dice que él nunca ha estado ni siquiera cerca de la excavación. ¿Se está quedando conmigo, mister? ¿Para qué crees que se puede usar este alambre? ¿Para robar coches? Solo hay un problema. ¿El policía local? No, en Lodgemar nadie tiene coche. Vale, nada más. Lo veremos luego, muchacho. Ok, mister. Abrir esto. A ver, ¿aquí qué hay? Esto no lo había visto antes. Tiré la tapa de plástico, pero no se movió. ¿Con esto podré abrir la alcantarilla? No. Le di un tiro. Sí, saber sólo desde dentro. Pero por aquí no se puede entrar. Vale, voy a ir primero a ver si encuentro el castillo, la excavación del castillo. Hola, ¿hablas inglés? Pues vaya. ¿Y qué pasaría si dijera que no? Implicar conocimiento bajo la apariencia de negación. Ciertamente una paradoja curiosa. Le eché la mirada que había perfeccionado cuando tenía 12 años e iba a ser el hipnotizador más grande de todos los tiempos. Era mortal. ¿Estás intentando hipnotizarme o es que estás estreñido? Desgraciadamente había perdido práctica. ¿Has visto al doctor Pigram? No. Ha recogido y se ha ido. ¿Sabes a dónde, por casualidad? De vuelta a Inglaterra, supongo. ¿Qué me puedes decir sobre el castillo? No mucho siento decirlo. Hace tiempo que se olvidó la mayor parte de su historia. Ah, pero si esas piedras viejas pudieran hablar, ¿qué historias contarían? Son historias que te pondrían los pelos de punta y telarían la sangre. ¿Sabes? Se dice que este castillo tiene más de 600 años. ¿Reconoces al hombre de esta fotografía? No, pero yo no me fiaría de él. Tiene los ojos demasiado juntos. ¿Qué opinas de esta caja de cerillas? Me parece bastante normal. Vale, no creo que importe nada. ¿Se te ocurre algún uso para esta toalla? ¿Quién te ha dado esa idea? ¡Oh, cielos! ¡Oh, cielos! ¡No! Ahora tengo que irme. ¿Se abrirá con el alambre? Va a decir que no, ¿verdad? Por más que empujé con toda la fuerza del mundo, no conseguí nada. Ni se movieron. Necesitaba pensar en algo. A ver si el alambre sirve para abrir esto. No. No. Las verjas eran de madera sólida, oscurecida por el tiempo. Y nada más. Aquí no hay nada. No. Ah, puedo... Vale, esto vuelve aquí. ¡Eh, Mawir! ¿Qué? ¿Estás seguro de que Fitzgerald trabajó en la excavación? Oh, sí. Era él seguro. ¿Te mentiría yo? Bueno, él lo niega. Justo la noche pasada los vi juntos. Ojalá me lo hubieras contado antes. ¿Qué hacían? Pigran le dio una caja a Fitzy. Él no parecía muy contento con ello. Lo sabía. Pero ¿cómo voy a convencerle para que me la entregue? Rómpele los dedos. Yo no podría hacerle eso. Yo podría. Gracias por la oferta, chico. Pero intentaré una estrategia más sutil. ¿Cerillas chinas? ¿Qué te parece esto, muchacho? Ey, esa es una de las toallas de Liri. Te despellejará vivo. Ese viejo saco de patatas no me asusta. De todas formas, solo la he cogido prestada. Molas bastante, mister. Para ser un tío viejo. Nos veremos luego. Vale, vamos a hablar. Ok, mister. A ver, ¿por qué me ha mentido? Mister Fitzgerald. Maguire dice que te vio trabajando en la excavación. Lo que es más, te vio hablando con Pigram. Sabía que esto iba a pasar. Sabía que me pillarían. Necesito hablar con el doctor Pigram, si todavía vive. ¿Qué quieres decir? ¿Corre peligro? Sí, y tú también, si estoy en lo cierto. ¿No te manda la seguridad social? Diantres, no. ¿Qué te hace pensar eso? Bueno, estaba cobrando el paro a la vez que trabajaba para Pigram. No estoy en situación de hacer juicio, Sin. Ese es un asunto entre tú y tu conciencia. Lo único que quiero es hablar con Pigram sobre la gema. Pero él no está aquí. Ya lo sé. Pero te dejó a ti ese paquete, ¿no? Entonces, ¿dónde ha ido Pigram? No lo sé, lo juro. Vino a verme esta mañana temprano. Dijo que se iba. Me pidió que le diera este paquete a un tipo llamado Marquette. Enséñame lo que hay en el paquete, Sin. Yo... yo no puedo hacer eso. ¿Por qué no? Se lo prometí al profesor. ¿Y qué? No tenías tantos reparos con la chapuza del paro. Así que, qué mal hay en echarle una miradilla al paquete de Pigram. No conoces a esa gente. No puedo. No me atrevo. Esta es tu última oportunidad para enseñarme el paquete, Fitzgerald. He tenido paciencia contigo. Pero ha llegado la hora de ponerse duro. Pero me matará. ¿Quién te matará? El hombre de París. Jacques Marquette. Pigram me dijo que si le daba el paquete sin abrir, no volvería a saber nada del tema. Pero que si engañaba a Marquette, sería hombre muerto. Yo me ocuparé de Jacques Marquette. Dame a mí el paquete. No, ¿por qué iba yo a confiar en ti? Ya no sé en quién confiar. Ojalá no hubiera oído hablar nunca de la gema del Osmar. Ahora se va. Ah, lo atropellan. O lo secuestran. Ey, acabo de ver un gran coche. Sal de aquí, McWear. Vuelve cuando tengas la edad. ¿Qué está gritando el chico? Un deportivo rojo enorme. Han atropellado a Sim Fitzgerald. Sal de aquí. Ese tunante ruidoso. Podrías mandar un poco de aguardiente medicinal, Michael. Ah, sí. ¿Y quién va a pagarlo? Yo no. No, yo tampoco. Vamos a ver. Ah, mira, se ha abierto la caja. Estaba diciendo la verdad sobre Fitgy, mister. Vamos, cálmate. Ahora cuéntame lo que ha pasado. Yo estaba aquí, ocupándome de mis propios asuntos. Cuando allí que me veo, este precioso coche deportivo rojo subiendo la colina. Venid a ver eso, dije. Y para allá que me voy, para verlo de cerca. Y entonces Fitgy sale disparado del pub y casi se choca conmigo. Pues bueno, sale pitando hasta la carretera. Bueno, es como si el coche volara hacia él. Era demasiado rápido para el pobre de Fitgy. Y le dio un porrazo impresionante. Salió volando por encima. Jesús, dije yo. Yo creí que se lo cargaba. Y entonces, el conductor sale de un salto y no me podía creer lo que veía en mis ojos. Y era vestido de duende. Es el asesino del disfraz. Hemos visto como la gema caía aquí dentro. Le di un tirón a la trampilla, pero estaba cerrada por dentro. No. Quizás no. 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 Vale, vamos a ver qué se puede hacer con esto que se abrió. Con la caja. Tiré del interruptor hacia abajo, pero al hacerlo me pillé la mano. ¿Y el alambre? Tampoco. Era imposible volver a poner el interruptor en su posición original. Ah, pues al final lo pulso. A ver si ha hecho algo. No estaba escuchando. Perdona. Sí, señor. ¿Me puedes poner otra cerveza, por favor? Ciertamente, señor. ¿Lo mismo? Sí, por favor. ¿Cómo se fabrica esto? Ese es el secreto de los maestros cerveceros, señor. Cada barril se transporta amorosamente como manda la tradición más respetable. Suspendido de cuerdas del mejor cáñamo hábilmente trenzadas. Desciende al sótano utilizando las fuerzas de la gravedad original. Como el maná del cielo. Lo siento, pero el tirador parece roto. ¿Te lo podría arreglar? No creo. Es una tarea para un electricista profesional. Oh, bueno. Por lo menos el limpiavasos todavía funciona. Ya no. Hoy no es mi día, ¿verdad? ¿Significa algo para ti este trozo de alambre? No, nada. ¡No! ¡No! Aquí hay algo que podría interesarte. No. Vale. Tengo que irme. Tengo que ver si lo puedo arreglar. No pude encontrar nada que estuviera claramente mal en la máquina. Me imaginé que serían los cables. No. Era un limpiavasos eléctrico. Parecía incluso más viejo que el barman. No pude encontrar nada que estuviera claramente mal en la máquina. Vale. Voy a volver a hablar con todos. Hola de nuevo. ¿Qué? Estoy buscando a Sin Fitzgerald. ¿Lo has visto? Nunca he oído hablar de él. No eres de por aquí. Eso no es asunto tuyo. Yo no te he preguntado de dónde eres, ¿no? Soy de California. Ese es tu problema. ¿Viste alguna vez a Fitzgerald en la excavación de Pigram? Nunca he oído hablar de ninguno de los dos. Vale. No sé por qué le está preguntando eso ahora. Perdona. Sí, señor. Eh, ¿qué tal otra bebida? Lo mismo de antes. ¿Sirven cócteles? Sirvo a todo aquel que tenga buenos modales y dinero. En serio, ¿has pensado en convertir McDevitts en un bar de cócteles? Los cócteles son elegantes y distinguidos, y muy populares entre los bebedores jóvenes. ¿Qué? ¿Niños en el bar? ¿Te lo imaginas? Pinball, mozalbetes y vomitonas. Ok, ya me hago la idea. Me decido por un vaso de negra. Lo siento, pero el tirador parece roto. Mirad, tengo que irme. Hola, me llamo Stobart. George Stobart. ¿Qué tal, mister? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Conoces al Dr. Pigram? ¿Que si lo conozco? ¿Que si conozco al buen doctor en persona? No, no lo conozco. Quiero decir, sé quién es, pero no lo conozco de hablar con él. ¿Sabes algo acerca de la excavación de Pigram? Solo sé que no tenía las herramientas adecuadas para el trabajo. Lo que necesitaba eran palas y un JCB. Pigram estaba excavando en busca de restos históricos, no de carbón. ¿Es eso un hecho? ¿Y para qué demonios? Es la ciencia de la arqueología, Pat. Entender cómo vivía la gente por medio de los restos que han ido dejando. Un día puede que los arqueólogos excaven nuestros restos. Imagínate eso, mister O'Brien. Me pregunto qué encontrarán. Bueno, no serán cabezas de flecha y vasijas. Cajas de cartón de comida rápida. Y condones de sabores lo más probable. ¿Hubo alguien del pueblo que trabajase en la excavación de Pigram? Yo mismo lo intenté, pero ese engreído historiador me llamó incontinente. ¡Qué cara! Pues como si no hubiera acabado más agujeros que el resto de ellos todos juntos. ¿No vas a ayudar a Fitzgerald? ¿Para qué necesita mi ayuda? ¿No has oído lo que ha dicho Maguire? Le ha atropellado un coche. ¡Qué tonto! La gente me llama tonto a mí, pero yo nunca he hecho eso. ¿No sientes compasión del pobre Fitzgerald? Él nunca se ha preocupado por mí, así que ¿por qué debería preocuparme yo? ¿Me puedes decir algo sobre el castillo de la colina? Oh, yo no sé mucho de nada. Deberías preguntarle aquí al señor O'Brien. Él escribe las listas de reclutamiento. ¿No serás tú uno de esos tipos de la historia? Ah, no. Estoy pasando unos días de asueto. ¿Y eso qué es? Asueto, Pat. Es lo que los americanos llaman vacaciones. Oh, vale. ¿A Lodzmar? ¿Vienes de vacaciones a Lodzmar? Claro, es un sitio muy bonito. ¿De dónde demonios eres, mister? De California. Lo conozco. De ahí vienen las ciruelas pasas. Sí, entre otras cosas. ¿Te dice algo este trozo de alambre? A mí nada, mister. Vale, no creo que... Ahí está. ...que sirva de nada decir lo demás. Este nada, este nada... No sé qué hacer ahora mismo. Tengo que abrir esto. ¡Eh, Mawir! ¿Qué? ¿Tiene este duende alguna cicatriz en la mejilla? No lo pude ver. Llevaba una estúpida careta. ¿Eres un agente especial? Siento defraudarte, muchacho. Pero no. Dejó caer algo Fitzgerald cuando le atropellaron. No vi nada. ¿Pasó tan rápido? ¿Era posible que el paquete hubiera caído en alguna parte de la vista? Nos veremos luego, muchacho. Ok, mister. Vale, ya vimos que cayó aquí dentro. Era la trampilla de la acera. Le di un tirón. Vale, y si vuelvo aquí a hablar con este, es que este no me ha dicho nada. Hola, soy yo otra vez. Ya lo veo. ¿Y ahora qué? Por casualidad, ¿has visto un coche rojo deportivo en la carretera? Vi el reflejo de un destello rojo en la colina y oí el bramido. Desde luego que era un ruido horrible. ¿Un coche deportivo, dices? Un Ferrari, para ser preciso. ¿Un coche de carreras? ¿Y qué estaba haciendo aquí? El pobre tipo debe haberse perdido. El conductor del Ferrari estaba envuelto en un accidente. ¿Ah, sí? Sí, atropelló a alguien a la salida del bar. ¡Qué idiota! ¿Cómo pueden pasar cosas así? Iba demasiado rápido. ¿Tan rápido que se metió debajo del coche? Quiero decir que el coche iba demasiado rápido. Pero cualquiera pensaría que el idiota lo habría oído llegar. Quizás conocías al hombre que atropelló el Ferrari. Se llama Sin Fitzgerald. Ah, lo conozco de sobra. Es sobrino mío. El idiota responsable de atascar mi carro de heno. ¿Lo mató el coche? Ah, no. Aparentemente le hirió. Pero se lo han llevado por la fuerza. Bueno, es un alivio saberlo. ¿No vas a buscar a tu sobrino? ¿Para qué? Por lo que dices es demasiado tarde. ¿Podrías denunciarlo a la policía? Mejor no. Además, ¿qué pueden hacer ellos? Podrían organizar una búsqueda. Solo tienen una bicicleta entre todos. En cuestiones de quién tiene una aceleración mejor, yo apostaría mi dinero por el Ferrari. Creo que debes saber en qué lío se ha metido Sin. No estoy seguro de que quieras saberlo. Pero tú eres su tío. Llevas su misma sangre. Tienes razón. Pero, ¿qué puedo hacer yo? Si no me quedo aquí de guardia, cualquier idiota puede intentar subirse al montón de heno. ¡Qué dilema moral! Quedarme aquí y vigilar esta construcción agricultural potencialmente mortal, o irme en búsqueda del sobrino pródigo, el hombre responsable de dicho accidente. Necesito pensarlo con calma. ¿Por qué? No hay ningún problema. Tienes razón. ¿Cómo no se me habrá ocurrido antes? Demoleremos el montón de heno. No tienes que demoler el montón de heno para ir a buscar a Sin. Yo me quedaré aquí en tu lugar y advertiré a cualquiera que sea lo suficientemente tonto como para subirse. Maravilloso. Creo que debería empezar mis averiguaciones en el bar. Vale, ya se ha ido este. Ahora podré subirme al montón de heno para llegar arriba a entrar en el castillo. El montón de heno llegaba casi hasta arriba de la pared. Incluso si me hubiera estirado todo lo que podía, no hubiera alcanzado la pared. Lo que necesitaba era un trozo o dos de Alicia en el País de las Maravillas. No, no va a llegar. Eh, ah, puedo encajar algo. Metí los extremos de las clavijas de ascensión en la grieta sin argamasa y les di un fuerte empujón. Se quedaron incrustadas en la pared, sobresaliendo para formar un escalón. Ahora sí llega. Uy, ¿ese? El fantasma. Bueno, voy a grabar aquí. El fantasma es una cabra. La cuerda a la que la cabra estaba atada se había enredado con el trozo de arado viejo. Ya no puedo hacer nada. No sé de qué ha servido mover el arado. No. Vale, solo puedo bajar. A ver, ¿qué tenemos por aquí? La estatua era demasiado pesada para levantarla. La balanceé en la arena. Alejando algo. La balanceé para ponerla de pie. Me di cuenta de que había dejado una figura de agujeros en la arena. Coloqué los dedos en las cinco huellas que había dejado la estatua al caer. Era extraño. Encajaban perfectamente. Vale, puedo empujarlo de nuevo. La estatua era demasiado pesada para levantarla. Vale, yo creo que hay que hacer una copia de escayola o algo así. Aquí veo algo que parece escayola. Y usarla aquí. Cuando metí los dedos en el suave polvo blanco, me di cuenta de lo que era. Yeso blanco. Yeso, vale. Lo usaba en el jardín de infancia para hacer moldes de huellas de patas de animales. Tengo yeso, pero falta agua. Pero aquí no hay agua. Vamos a ver lo que dice de la puerta. Traté en vano de mover el panel. Nada, y de esto. Esto es la llave. Ahí es donde hay que insertar la copia de... Coloqué mis cinco dedos en los agujeros de la pared. No pasó nada. Y nada más. No hay agua. Tendré que volver al pueblo a lo mejor. No hay agua. ¡Eh, Mawir! ¿Qué? ¿Sabes lo que es este polvo blanco? No. Nos veremos luego, muchacho. Ok, mister. A ver, puedo pedir agua. Perdona. Sí, señor. ¿Qué? Esto te... No estoy interesado. Dame otra cerveza, Petrimetre. Pon a todo el mundo otra cerveza. Estamos de fiesta, muchachos. Creo que ya has bebido bastante, ¿no? Ey, oye. ¿Se supone que tiene que saber así? La negra de Gopalín se fabrica con los mejores productos químicos del mundo. Lo siento, pero el tirador parece roto. Mirad, tengo que irme. ¿Qué? ¿Qué? A ver. Hola de nuevo. ¿Qué? ¿Qué opinas de este polvo blanco? ¡Fiebre de leno! Nos veremos luego. Perdón, mistero Brian. Hola, ¿qué tal? ¿Ahora qué? ¿Qué te parece este polvo blanco? ¿Podría ser Bicarbor un derato de soda? Tengo la sospecha de que Pigram podría haberle dado algo a Fitzgerald. Me pareció que actuaba de una forma extraña. Estoy hablando de la gema. Fue algo que él dijo. No estabas tú hablando con él cuando salió corriendo del bar. Sí, claro. Simplemente hablar. Eso es todo. ¿Te dice algo esta toalla? Claro. Es una de las toallas de Liri. ¿Estás pensando en robarla? Solo la he cogido prestada, por si te interesa. Adiós, de momento. Quizás no. 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 ¡Pierro! Quizás no. No, tampoco. El agua estará aquí dentro, quizás. Era imposible volver a poner... No. No. Quizás no. No pude encontrar nada que estuviera claramente mal en la máquina. Me imaginé que serían los cables. No. ¡Pierro! Si persiste tú a usar los cables, dice que no. Y tampoco puede ir a otra parte. No me deja entrar aquí. ¿Qué? ¿Dónde crees que vas? ¿Perdón? No se admiten clientes detrás de la barra. ¡Jamás! Podría intentar arreglar tu limpiavasos. No. No. A no ser que tengas el título de electricista. Espérate, espérate, espérate. El título de electricista. Era una toalla recta. No, esto no. Era la tarjeta que había encontrado... Electricista. O sea, si le doy la tarjeta, a lo mejor cree que soy un electricista y me deja arreglar algo. O intentarlo. Perdona. Sí, señor. Da la casualidad de que soy electricista. Comprueba mis credenciales. Bueno, vaya. No es maravilloso. Aquí tenemos una casa endemoniada con cableado defectuoso de naturaleza caprichosa. Y aquí estás tú, un hombre de electricidad, con una tarjetita de plástico para demostrarlo. Aún así me gustaría ver qué sabes hacer antes de dejar que toques mis tiradores de cerveza. Puedes ir empezando con el limpiavasos. A ver si puedo arreglar el limpiavaso. Y cuando acabes, ¿le podrías echar un vistazo a los tiradores? Vale, perfecto. Ah, mira. Ahora está activado el enchufe. Vamos a ver. No pude encontrar nada que... Utilicé todos mis conocimientos de ingeniería electrónica para examinar el enchufe. Era un enchufe para la electricidad conectado al limpiavaso. Reemplacé el fusible con el trozo de alambre. Ajá, el fusible. Sabía que era peligroso, pero estaba lo suficientemente desesperado como para olvidarme de todo lo que sabía sobre precauciones de seguridad estándar. Perdón, Mr. Leary. Arreglé tu limpiavasos, sin problemas. Bingo. Y que todos los santos te bendigan. Media pinta gratis para ese hombre. Invita a la casa. Y ahora, podrías echarle un vistazo a los tiradores de cerveza. Lo intentaré, pero no prometo nada. Si no logras arreglarlos, tendré que enfrentarme a un motín. Los tiradores están en el sótano, ¿no? Ahí está, el sótano. Por ahí abajo, en algún sitio, hay una linterna. Ahora sí, puedo bajar el sótano. Empujé la palanca y oí el chirrido del metal, pero no pareció pasar nada. Tengo que encontrar la linterna. Esto es para subir. Tiré de la palanca y la cerradura volvió chirriando a su sitio. Empujé la palanca y oí el chirrido del metal, pero no pareció pasar nada. Vale, pero aquí no parece que haya nada para hacer. A ver. Me dijo que había una linterna, pero la linterna no está abajo. O sí, a ver. No, aquí no dice nada de... De la linterna. No, no, no. Era imposible volver a poner el interruptor en su... Vale, a ver si encuentro la linterna. Solo sale esto. No hay nada. No hay nada. Voy a hablar con él de nuevo. Perdona, sí, señor. Ah, no me dice nada. Mirad, tengo que irme. Ahora se podrá abrir. Ahí estamos. Ahora se puede abrir. Levanté la trampilla y del sótano surgió un abrumador olor a cerveza. Miré hacia abajo al suelo empedrado. Demasiado lejos para saltar. ¿Y este? Perdona. Tuve una sensación desagradable en el estómago que suelo asociar con la zarzuela. Era Khan. ¿Qué pasa? Aquí está el asesino. ¿Has visto lo que ha pasado aquí hace un par de minutos? ¿El qué? Un hombre ha tenido un desgraciado accidente. No he visto nada. ¿Y qué pasa con el niño? Él tampoco sabe nada. El chico... Bueno, ya sabes cómo son las cosas en estas comunidades rurales. No hay suficientes genes para todos. Recé para que Maguire tuviera suficiente sentido común como para mantener la boca cerrada. ¿Está el hombre herido de gravedad? Se han hecho cargo de él. Pero creen que se le cayó un pequeño paquete. No lo habrás encontrado tú, por casualidad. Si lo hubiera encontrado, se lo habría entregado a la policía. Por supuesto. Gracias. Vale, vamos a bajar al sótano ahora. ¿Si ha cambiado algo aquí? Ahora sí. ¿Y ahora para qué quiero la linterna? Entonces me fijé en un destello de luz. Algo que brillaba por debajo de la trampilla. Desde luego era la gema de Pigram. Una piedra azul, grande y sin tallar. Supongo que yo me encontraba ya bajo su encantamiento. ¿Lo has encontrado? ¿Qué? Lo que estuvieras buscando. Ah, sí. Escucha, Maguire. Quiero que guardes el secreto. Ningún problema. Solo tienes que pasarnos una caja de cervezas. De ninguna manera. No tienes edad suficiente. Podemos venderla y conseguir algo de dinero. Olvídalo, muchacho. No sería capaz de traicionar la confianza de Mr. Leary. Yo sí, desde luego. Ese viejo aguafiesta se lo merece. Si quieres hacerme un favor, vigila por si ves a ese tipo con el traje. Ok, pero eso te va a costar una bolsa de patatas fritas. Y pega un grito si ves ese Ferrari. Vale, a ver qué tenemos por aquí. Agua, que es lo que nos hace falta, pero necesitamos algo para llevarnos el agua, ¿no? Pues no veo nada que podamos usar. El grifo chirrió, rechinó y escupió un chorro de agua de color marrón. Cerré el grifo lo más apretado que pude, pero siguió goteando. Esta es la linterna. La toalla. Mira, ¿podemos usar la toalla para llevarnos el agua? El grifo chirrió. Eso es. Mantuve la toalla bajo el grifo y la empapé de agua. Cerré el grifo lo más apretado que pude, pero sí. Vale, y si usamos la toalla con el yeso, ¿no? Mmm, quizás no. Vale, a lo mejor hay que ir al castillo para usarlo. Vamos a volver al castillo. Primero lo mejor. Mejor hay que usar el yeso. Sí, exacto. Y luego el agua. Espolvoree el yeso en la arena hasta que llene los agujeros. Y ahora hay que escurrir el agua de la toalla. El yeso absorbía rápidamente el reguero de agua. Aflojé el trozo sólido de escayola de la arena. Debajo se había formado una copia perfecta de la estatua. Y ahora... Coloqué mis cinco dedos en los... Vale, eso no. Hay que colocar... Esto. A modo de llave. Hizo un suave ruido sordo. Luego silencio. Y abrimos la puerta. Vale, perfecto. Voy a grabar aquí. Para eso era la linterna. Vale, ahora manejamos a Nicole. Bueno, ¿puedo unir las dos fotos? No. No, no me deja. No tenía razones para salir a la calle en plena noche. Bien. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Escuchar el contestador automático? Había mensajes en el contestador. Tiene tres mensajes. Eh, Colau. Soy yo. Tu editor favorito. ¿Sabes qué? Voy a darte una segunda oportunidad. Necesito que alguien escriba a la columna de televisión. Pagan fatal, como siempre. Si te interesa, pásate por la oficina. De hecho, pásate por la oficina, de todas formas. Tenemos que hablar, Nico. La historia esa que decidí no publicar no te traerá nada bueno. Te has ganado algunos enemigos muy peligrosos. Hola, Nico. Soy tu viejo amigo. Es decir, tu nuevo amigo, George. ¡Guau! ¡Irlanda! Es un país totalmente distinto. Y tengo algunas noticias sorprendentes que darte. Una historia que es un diamante en bruto. Tengo que dejarte. He quedado con un amigo para tomar algo. Nos vemos mañana, Nico. Eslam. Sí, solo llevo aquí un día y ya me despido como un irlandés. Mademoiselle Collard, soy Imelda Carzon. Quería darle las gracias por haberse mostrado tan... comprensiva cuando... ¿Le apetece venir a comer mañana? Es posible que tenga más información. Esta tarde se pasará por aquí un tal... Monsieur Morglant. Dice saber por qué Pierre fue asesinado. De hecho, debe de estar al caer. La mantendré informada de lo que me cuente. Adiós, querida. Hasta mañana. Morglant. Dios mío, Morglant era el asesino. Sí. Sería mejor que fuera corriendo a avisarla. Sin duda, si hubiera un concurso de hipocresía, Imelda sería la ganadora. No le debía nada, pero tampoco podía permitir que muriera. Cuando llegué, el patio del Palais Royal estaba desierto. Esperaba verme deshecho del asesino. Debía alertar a Imelda antes de que fuera demasiado tarde. ¿Y cómo puede estar el asesino aquí? Ha vuelto de Irlanda tan rápido. Aquella ventana rota parecía la mejor forma de entrar. ¿Va a entrar directamente? A ver, primero vamos a llamar. Cegada. Iba a poder forzar una puerta semejante. El interfono no funcionaba. Mala señal. Alguien había cortado el cable. Vale, pues a lo mejor hay que subir por aquí. Bueno, seguro. Hay que subir por aquí. Desenganché el primer cable. Vale, usamos la escultura a modo de escalera. Solte el segundo cable. Aunque había retirado ambos cables, la estatua seguía estando en pie. Si le das un empujoncito, seguro. Ahora. Si podía deshacer esto, podría deshacer cualquier cosa. Aquella ventana rota parecía la mejor forma de entrar. La lámina de plástico era gruesa y fuerte. Necesitaría algo más que las manos para romperla. A ver, ¿qué tengo por aquí para poder romper eso? ¿El cilindro? No. No. ¿Y el casquillo? El casquillo. A ver, vamos a grabar aquí. Dios mío, he llegado demasiado tarde. Imelda. Oh, no. Ah, está viva todavía. No se preocupe, se pondrá bien. Sabe que no es cierto. ¿Fue Morlan? ¿Verdad? Vestido de caballero. Qué absurdo. Ha venido a avisarme, ¿verdad? Debo de estar loca. Deje que la vea. Nicole. Me ha estado utilizando durante todo este tiempo. ¿Cuál es la verdadera Imelda? Es una joven extraordinaria. No me cabe duda de que Thierry estaría orgulloso de usted. Usted no conocía a mi padre. Se parece tanto a él. Sobre todo en la mirada. Ojalá hubiéramos tenido más tiempo para conocernos. Se había ido. Me había mentido. Me había engañado. Me había utilizado. ¿Por qué? Vale, vamos a mirar otra vez otro cadáver. Seguía siendo bella. Inescutable. La reina de hielo sola en su palacio de hielo. Lo abrí. En su interior había una llave dorada. Saqué la llave. Tenía que marcharme. Sabía que nunca agreguesería. Vale, solo... Solo ha venido aquí en busca de la llave. Vale, la llave será para abrir la caja del elefante. Mi padre había tallado aquella caja que nunca tuvo llave. El elefante la tapa. era idéntico al de Garchon. Saqué la llave. Sí, va a ser esta. No podía creerlo. La llave de Imelda abría a la caja de mi padre. Me aterraba lo que pudiera haber en su interior. Era una fotografía de Imelda. De Imelda. No estuviera aún por llegar. A ver la carta. La llave de Imelda. La llave de Imelda. Y nos matarían a la llave de Imelda. De pronto, todo cobró sentido. Mi padre había trabajado de incógnito para el gobierno. Había sido uno de los buenos. Seguramente Imelda y él se habían enamorado y cuando ella descubrió quién era en realidad, había tenido que marcharse. Le había roto el corazón, pero nunca le había contado a nadie la verdad. Sabía que yo tampoco podría hacerlo. Ignoro cuál era su misión, pero supongo que tenía buenas razones para mantenerla en secreto. Decidí respetar su decisión. Nunca se lo diría a nadie. Vale. Vale, ya estamos... Ya estamos viendo qué tenía que ver su padre con todo este lío. Ahora que volvemos a George, ¿no? No. Nos quedamos con Nicole otra vez. Sabía que era George, pero un momento me sentí tentada a fingir que había salido. O a pedirle a que regresara más tarde. Pero entonces... Pasa. Hola, George. ¿Dónde estuviste anoche? En McDevitt's. Me puse a beber con Doyle y un par de tipos. Eso explica por qué pareces tan enfermo hoy. ¿Has dormido algo? No mucho. Tuve que compartir la habitación con otro tipo. ¿Roncaba? Difícilmente. Estaba muerto. ¿Y dices que Pigram ha desaparecido? Sin dejar rastro, pero mi visita no fue perder el tiempo del todo. La gema de Pigram. La gema de los templarios. Quienquiera que sea Jacques Marquette, se va a llevar una desilusión. ¿Jacques Marquette? Es el hombre que tenía que haberle recogido la gema a Fitzgerald. ¿Qué planes tienes? Quiero averiguar quién era, qué era o dónde estaba Montfasón. Todo lo que tengo para conseguirlo es su nombre y un dibujo de un hombre ahorcado. Vale, todo esto que nos están contando es nuevo. Es que me da a mí que la animación que vimos antes, donde entraba dentro de la cámara... Se había... Se ha cortado. Este juego corta las animaciones. No me estoy entrando de la historia. De parte de la historia. Vamos a ver el manuscrito otra vez. Vale, no puedo usar ningún objeto. Hay un hombre con una espada y un toro. Entre ellos hay una gema sostenida por un trípode. Mira esto. Mira. ¿Cómo puede ser? No puedo salir. Un caballero el perga a través de mi sen... Hay una... ¿Qué planes tienes? Quiero averiguar quién era, qué era o dónde estaba Montfasón. Todo lo que tengo para conseguirlo es su nombre y un dibujo de un hombre ahorcado. No puedo quedarme aquí todo el día, aunque me gustaría. Ok. No te olvides de buscar a Lobinó en el Museo Crune. ¿Y por qué no me digas a ver si Rosso ha oído algo? Ok. ¿Hay algo más que puedo hacer por ti mientras estoy fuera? ¿Compras un paseo a la lavandería? Cuídate. Vale, vamos primero al museo. Me moría de ganas de contarle a George todo lo que había pasado, pero sabía que no podía hacerlo. La conexión que había existido entre África y mi padre debía permanecer en secreto para siempre. Su valor solo sería reconocido por el gobierno y por mí, revelar esta información sería perjudicial para su recuerdo. La gente conocería la historia y la deformaría. Entonces, él se convertiría en el malo y Carlón sería el héroe. Sé cómo lo hacen. Soy periodista. Vale, al museo. Como si estaba aquí. ¿Sabes algo de los caballeros tem... No, señor. El car... Esto ya... No menciona a... Que... Nada, tú estoy en salud. La poca cultura... Ya lo hemos visto. Me enseñ... La última... ¿Por qué no... Sabe... Nunca lo... Cree... No, todo esto ya lo hemos visto. Pues claro, lo único... No como, monsieur... Lo vi, ¿no? ¿Qué importancia tiene... No ca... Bueno... ¿Qué tipo de experimentos hacía... Nada. Sí. ¿Puedo ver... Es como de sofisticado... Nada, nada. Todo esto... Ya lo hemos visto. ¿Y dónde está... Luminó? No, no está aquí. Ah, mira. Al final me llevé esto. Pues no está. Vamos a ir a... A la policía. Y el inspector parece que tampoco está. Sí. ¿Ha oído hablar de un hombre? Sí. Era conocido por el nombre... De Topo de Montmartre. He oído que está hospitalizado. Probablemente enviado allí por algunos de sus rivales. ¿A qué hospital han llevado a Marquette? A la clínica Hagenmeyer... En la avenida Sojerizón. ¿Por qué se conocía a Marquette como el Topo de Montmartre? Porque vivía en Montmartre, supongo. Sí, pero... ¿Por qué Topo? No lo sé. Quizás estropearaban los jardines de la gente. Vengo a dar parte de un asalto. Sí, monsieur. ¿Dónde está la víctima? Yo soy la víctima. Un par de delincuentes me han molestado. Ya veo. ¿Y dónde tuvo lugar este supuesto asalto? A la salida del Hotel Ubu. Me detuvieron cuando salía y me registraron los bolsillos. ¿Podría descubrir a los sospechosos, monsieur? Uno parecía un gorila y el otro parecía una comadreja. Sus nombres son Flap y Guido. Bon, esta vez vos atrapagué. Pues nada, no hay más que hacer. Ya nos veremos luego, sargento. No era más que un simple trámite por... El inspector no está. ¿Y ahora qué? Al menos esta vez llama. Hola, George. ¿Qué planes tienes? Quiero averiguar quién era, qué era o dónde estaba Montfasón. Todo lo que tengo para conseguir... Vale, esto ya me lo había dicho. No puedo creer... Ok, no te olvides de buscar a Luminó. ¿Y por qué no me ibas a ver? Nada, ya lo he hecho. Cuídate. Todo esto ya lo he hecho, pero no está. Ni el inspector está. Ni Luminó tampoco está. O al hospital, claro. Ahora sí puedo avanzar. Me sentí un poco culpable cuando intenté la puerta, como si fuera un ladrón de tumbas. Agarré el pomo con un temblor involuntario de la mano y tiré. La puerta estaba cerrada. ¿Está el inspector aquí? Hola, me llamo George Stobart. De verdad. Si quiere una cita, vaya a ver a la recepcionista. Estoy buscando a un tipo que se llama Jack's Market. ¿En qué departamento trabaja? No, es un paciente. Ya veo. Se da cuenta de que hay una política estricta sobre las ahorras de visita, ¿no? Esto es importante. Tengo que hablar urgentemente con Market. No hacemos excepciones a las reglas. Es una cuestión de vida o muerte. Que este hospital vaya como la seda es cuestión de vida o muerte. Por eso tenemos reglas. Creo que debería advertirle que Market no es lo que parece. Explíquese. Está aliado con un puñado de tipos que quieren dominar el mundo. Tonterrías. Además, los empresarios de Market han pagado por adelantado una de nuestras habitaciones privadas más exclusivas. ¿Me podría decir quiénes son los empresarios de Market? Por supuesto que no. ¿Puedo tener el honor de estrecharle la mano? No, no puede. No promuevo el contacto físico entre el personal. Vale, no creo que... Gracias por su ayuda. No creo que sirva decirle nada más. A ver la recepcionista si me ayuda. Perdone. ¿Uy, monsieur? ¿Es esta la clínica Hagenmeyer? Así es. Pensé que era un vivero. Ah, las plantas. Fueron idea mía. Un poco de verde para evocar el espíritu de la naturaleza. ¿En qué puedo servirle? Vengo a ver a Jack's Market. Oh, sí. ¿Es familiar de nuestro cliente, monsieur? Eh... No sé si decirle la verdad o no. No, llevo una investigación privada. Entonces no puedo ayudarle. Entonces, ¿puedo ver a Market antes del funeral? Con esa actitud no va a llegar a ningún sitio. Mis instrucciones son muy claras. Nadie puede ver a Market. Así que a no ser que pueda probar que es familiar o amigo cercano, aquí está perdiendo el tiempo. ¿Ha visitado a Market un hombre vestido de payaso? Oh, no. ¿No ha visto a un hombre disfrazado? Bueno, está Teodoro el oso. Viene todos los jueves para entretener a los niños. Yo creo que les asusta. Con ese disfraz tan malo de oso. Si tuviera que estar en la cama con tubos en cada orificio, sería la última persona que quería ver. ¿Ha tenido Market la visita de un par de delincuentes? Espero que no. ¿Puede describirlos? Un tipo blanco que parece una comadreja y su amigo, el gorila. Parece que se han escapado del zoo. Mire este carnet de identidad. Así que es Merlin. Market ha estado preguntando por usted. ¿Por mí? Sí. Estaba gritando su nombre cuando lo trajeron aquí. Ahora, déjeme ver. Si no me equivoco, estaba en el ala B12. Oh, le han trasladado a... Madre mía. Está en el ala J2. Madre mía. Esa es... El ala de la enfermera Grendel. ¿Qué hay de malo con la enfermera Grendel? Lleva el ala como si fuera una prisión sudamericana. Mantener un ala bien disciplinada no es un crimen, ¿verdad? ¿Bien disciplinada? En la escala de disciplina y castigos dejaré al Marqués de Sade en ridículo. Todo. Pero todo se hace con una rutina estricta. A las seis en punto suena al despertador. Seis y diez. Movimientos intestinales. Y pobrecito del que no tenga resultados. Sus pacientes son como los perros de Paulot. Suena como una pesadilla. Peor que eso. Si la enfermera Grendel es tan mala, ¿por qué la toleran las autoridades? Es como si formara parte de la decoración. Me empezaba a hacer una idea. Esta mujer estaba celosa. Con una gran C mayúscula. ¿Dónde está el ala de la enfermera Grendel? Al final del pasillo a la izquierda. Tuerza a la derecha en el cuarto de baño de los médicos. Y otra vez a la derecha en el salón de café para los ejecutivos. Pase la sauna de los administradores. ¡Oh, qué rollo! Y tuerza a la izquierda al final. Eso es J2. Y buena suerte. ¿Ha visto a este hombre en la clínica? No, monsieur. Y nunca se me olvida una cara. Vale, no creo que importe nada más. ¿Todo la cerilla? ¿A un lugar del club a la Mood? No. Suena romántico, ¿verdad? Gracias por su ayuda, ma'am. De nada. Cuando giré la esquina, vi de dónde venía ese horrible sonido que retumbaba en los pasillos. Era una pulidora industrial, con un tipo extraño arrastrándola. Hola. ¿Qué es eso? He dicho hola. Ah, hola. Quiero hablar con usted un minuto. Eso es lo que pensaba que diría. No se ponga tan triste. Por muy mal que se pongan las cosas, no dejo que la vida me pueda. Ah, ¿sí? ¿Cuál es su secreto? Pero sí es muy fácil. Lo único que tiene que hacer es sonreír y silbar esta cancioncilla. Si se pone a silbar, le rompo los dientes. Eso. Vale, de acuerdo. ¿Ha visto algún personaje sospechoso rondando por los pasillos? No, señor. No lo he visto. Pero no tengo nada de qué preocuparme. ¿Qué es eso, señor brillante? ¿Te ocuparías de los tunantes? Estoy seguro de que lo harías. Con un amigo como él, no tengo miedo de los opresores. Debe ser un gran consuelo. Sí que lo es. Por casualidad, ¿el señor brillante es su máquina pulidora? Por favor, no le llame así. Es más un amigo que una máquina. He tenido al señor brillante durante tres años y no me ha decepcionado ni una vez. ¿Cómo ha podido coger tanto cariño a una pulidora? Le he dicho que no le llame así. Tiene nombre, ¿sabe? Ah, sí, señor brillante. Es solo que... Cree que es extraño, ¿verdad? No me importa. El resto del personal cree que estoy chalado. Les he oído criticando a mis espaldas mientras le doy al señor brillante su paseo semanal. ¿Sabe dónde puedo encontrar a un paciente que se llama Marquette? No. No puedo entrar en las salas con el señor brillante. Hasta luego. Vale, cuídese. Sí que está chalado este. A ver... Mira, le puedo desenchufar la pulidora. ...a la pared daba electricidad a la pulidora. A lo mejor más tarde tengo que desenchufárselo por alguna razón, no sé. ¿Wui, Messie? ¿Es esta el ala J2? Sí. Pero se supone que no debería estar aquí. Tenemos reglas estrictas para las horas de visita. No puede hacer una excepción. He venido desde California. Tiene que hablar con el doctor. No puedo esperar tanto. ¿Qué pasa si estira la pata? Aquí no se puede hablar así. Esto es un hospital. Tendrá que marcharse. Vale, me ha echado. ¿Será por esto por lo que tengo que desenchufarlo de alguna manera? A ver. Tenemos la puerta. Y supongo que esto irá otra vez a la recepción, sí. Vale, a ver lo que hay en la puerta esta. No me va a dejar entrar, ¿no? Oiga, no puede entrar ahí. ¿Por qué no? Soy el responsable del contenido de ese armario. Vale, por eso hay que desenchufar esto. Para poder entrar en esa habitación. El pulidor atosió, chisporroteó y paró en seco. Señor brillante, ¿qué te pasa, amigo? Hay que hacer algo más. O no, a ver. Va a ir disfrazado de médico. Lo que pasa es que la enfermera no me va a reconocer si ya habló conmigo hace un momento. Vamos a probar. Buenas tardes, doctor. Los pacientes están listos para la inspección, doctor. Eh, gracias, enfermera. Doctor, necesitará esto. Pues la enfermera tiene menos memoria que yo. Me dio una caja larga y estrecha de metal y una sonrisa preciosa. Gracias. ¿Podría ahora echarle un vistazo al enfermo de la cama número 3? Se llama Egip Sobmax. ¿Tiene algún payaso en el ala? Pero, sí tenemos uno. Un payaso profesional. Seguro que alegra este sitio. No mucho. Me llevo así, está en coma desde hace tres meses. ¿Qué le pasa a Boissy? Sufrió un grave accidente. Una acrobacia tonta con un monociclo. Su estado actual se debe a un choque postraumático. No es probable que haga el payaso otra vez. No hay mal que por bien no venga. ¿Tiene en este ala un paciente que se llama Marquette? Oui, monsieur. Está en la habitación privada al final del ala. Se le ha colocado en aislamiento estricto. ¿Por qué está Marquette en cuarentena? Si quieres saber más, tendré que hablar con Herr Hagenmeyer. Lo único que sé es que la habitación de Marquette está en la zona prohibida. ¿Sabe quién ha pagado la habitación de Marquette? No, por supuesto que no. Un tratamiento preferencial como este debe costar un riñón. Eso no es mi problema, monsieur. Vale. ¿Qué es esto que me ha dado? ¿Qué es ese aparato? Es para tomar la atención sublinia de los pacientes, doctor. ¿Le gustaría estrecharme la mano? Bueno. Vale, déjelo. Déjelo, dice. Gracias, enfermera. Au revoir, monsieur. A ver... El paciente será este, ¿no? La cama 3. Hola, ¿hay alguien en casa? ¿Quién es usted? Me llamo doctor Stobart y estoy aquí para llevarle por el difícil camino de la recuperación. El doctor Monroe. Dijo que lo mío no tiene cura. Su problema es que ha estado en cama demasiado tiempo. ¿Estás seguro de que es médico licenciado? Será mejor que se lo crea. ¿Qué me puede contar de Marquette? Es el hombre de la habitación privada. No, esa habitación era mía antes de que me echaran como un vulcán o cupa. ¿Sabe lo que le pasa a Marquette? No me dicen ni siquiera lo que me pasa a mí. Dígame, doctor. ¿Qué opina? Es demasiado pronto para decir nada. Pero si he estado aquí tres meses. ¿Qué piensa de la enfermera Grendel? Es una joven muy eficiente. ¿Eficaz? Parece que está hablando de una aspiradora. No tengo quejas. La recepcionista describió a la enfermera Grendel como un monstruo. Bueno, eso no es verdad. Es muy estricta. Pero ese es su trabajo, ¿no? Tienes que tener disciplina en un sitio como este. Vale, vamos a ver si le puedo tomar la atención. Voy a tomar la presión sanguínea. ¿Por qué? Soy médico. Es mi trabajo. A mí me parece que está bien. No lo está haciendo bien. De ninguna manera. ¿Ha oído hablar del club Alamut? Doctor, no soy un hombre aficionado a las discotecas. ¿Reconoce al hombre de la fotografía? No, doctor. ¿Quién es? Un asesino a sangre fría. Vale, pues no creo que haya nada que hacer aquí. Volveré luego. Tengo que entrar en la habitación privada. Pero no me va a dejar la enfermera. ¿Doctor? ¿Qué pasa? No me ha tomado la atención. Sí, lo acabo de hacer. A mí me parece que está bien. ¿No lo está haciendo bien? Pues claro que sí. Oh, el doctor Monroe nunca lo hacía así. No puedo tomarle la atención bien si está nervioso. Volveré luego. Vale, a ver si lo voy a intentar otra vez. Si me lo vuelve a decir. Sí. No me deja pasar. Acabado de tomarme la atención. Vale. Vale, esta es la manera de que no pase por ahí. No tiene ni idea... Volveré luego. Perdone, enfermera. ¿Wimacy? ¿Quiere este...? Apagado para tomar la atención sanguínea. Sí. ¿Quiere que se lo devuelva? No, gracias. ¿Le dice algo esto? El club Alamut es la primera vez que lo oigo. Nadie ha oído hablar del club. Gracias, enfermera. Au revoir, monsieur. Vale, no puedo pasar. Uy, ¿qué ha hecho? Esto no era. No. ¿Por qué hace eso? A ver, ahora... Ahora sí. Hola, me llamo George Stobart. Sí. ¿Señor? Encantado de conocerle, sir. Llámame George, si quieres. ¿Seguro? Sí, ese es mi nombre. Mi nombre es Benoit, pero todo el mundo me llama Bunny. ¿Banny? ¿Conejito? Sí. Solía tener esa manía cuando era pequeño. No lo comentes, Benoit. ¿Sabes algo de un paciente llamado Marquette? No, señor. No sé mucho de ningún paciente. Nunca he encontrado a un médico que admita que es simplemente humano. Solo estoy de práctica, señor. Estoy seguro de que me haré con el control de la situación. ¿Conoces a la enfermera del pabellón J2? No, señor. Es mi primer día aquí. Tengo unas ganas de ensuciarme las manos. Me refería a asustar a mi primer paciente, por supuesto. No quise decir que quería ensuciarme las manos con la enfermera. Cállate, Benoit. Ok, señor. Vale, a ver si me enseña a tomar la atención. Vamos, toma este marcador. Gracias, señor. ¿Qué quiere que haga con él? Bueno, manténlo guardado hasta que piense en algo. Se lo ha dado, ¿vale? Te veré luego. Bien. Perdóneme, señor. Ajá, justo el hombre. Debe ser el chico nuevo. Eh, sí. Debo ser. Bueno, deje de dar vueltas y haga algo útil. Muchacho, ven aquí, chico. Este es Benoit, mi sobrino. ¿Puedo confiar en usted para que cuide de él? Claro. Acaba de terminar la facultad de medicina. Le abrirá los ojos ver cómo trabaja un médico de verdad. ¿Seguro? Dele una vuelta. Enséñele sufrimiento de verdad. Vale, me voy a llevar... A ver si viene conmigo. No, no viene. Vale, voy a hablar con él. Tiene que haber alguna manera de que venga. Se ha ido. Ah, sí que viene. Sí viene, sí viene. ¡Ey, Benoit! Sí, señor. ¿Sigues conservando el medidor que te di? ¡Oh, sí! ¿Qué quiere que haga con él? Usa esto con Eric Shopmarch. Ok. Vale, puedo pasar ahora. Soy el Dr. Stoward. Bonjour, doctor. ¿Ha visto algún personaje sospechoso en el ala? Sí. ¿Un gorila y una comadreja? No. Este era ese viejo oso cochamboroso. ¿Qué hacía el oso de sospechoso? Bueno, llevaba un sombrero de fieltro. ¿Eso es ilegal? No, pero es muy extraño para un oso. ¿Ha oído hablar de un tipo que se llama Marquette? Está en cuarentena. Justo detrás de esta puerta. Marquette es justo el hombre que quería ver. Si yo fuera usted, no entraría ahí. Tiene ántrax. Ántrax. Tengo que visitar a mi paciente. ¿Para qué? Rutina. Tengo que comprobar que todavía respira. ¿Y si no respira? Firmaré el certificado y registraré su cama como vacante. ¿Esa es una actitud fría y distante hacia la muerte? Me han institucionalizado hasta el punto de ser distante como Dios. La bata blanca le sienta bien. Gracias. Vale, a ver, el club... ¿Ha oído hablar del club Alamut? No. Suena de Oriente Medio. ¿Le gustaría que nos estrecháramos la mano? ¿Para qué? Como un gesto de buena voluntad. ¿Pensándolo mejor? No. Vale. ¿Reconoce al hombre de esta fotografía? No. No le he visto antes. Le veo luego, oficial. ¡A ver, doctor! A ver... ¿De verdad tiene ántrax o es una tostería? ¿Market? Sí. Soy Market. Te he estado esperando. ¿De verdad? Bueno. ¿A qué esperas? Acaba con esto. Solo quiero saber qué tengo que hacer con la gema. ¿La gema del Lodgemarn? Sí, la tengo aquí, en el bolsillo. Pensé que eras uno de los Ash Ashin. Yo no. Yo nunca es Nifo. Así que te han mandado en mi lugar. Sí. En tu estado te sería muy difícil hacer el viaje a Irlanda. ¿Qué debo hacer con la gema? Entregársela al gran maestro. Rápido. Dile que he encontrado el trípode aquí mismo, en París. ¿Lo tienes? Todavía no. Pero se están ocupando de ello. He contratado a un par de chivatos, que tienen afición por la delincuencia común. Bueno, ya me imagino quiénes son. ¿Por el tanto, Guido y Flap? Pues sí. ¿Los conoces? Y Klausner se ha marchado a Siria a perseguir gamusinos. ¿Tienen gamusinos en Siria? Tiene una teoría sobre el lugar del... Son suficientes emociones por hoy, Monsieur Marquette. ¿Qué está haciendo aquí? Está claro. Hablando con este paciente. Monsieur Marquette, es mi paciente. Si Herr Hagenmeyer se enterará... Vale, me voy. De todas maneras, Marquette ya me ha contado todo lo que quería saber. Aquí está, señor. Le estaba buscando. He terminado con el medidor de presión. Gracias, muchacho. ¿Qué es ese ruido? Suena como si alguien estuviera sufriendo un ataque al corazón. Está bien. El médico está con él. ¿Estás seguro de que era un médico? Oui, Monsieur. Me enseñó su identificativo. Era el doctor Braille. Aquí no trabaja ningún doctor Braille. Es un impostor. La puerta está cerrada. Ayúdeme, oficial. A tras, messieurs. Y lo ha matado. Hola, George. Encontré a Jack's Market. ¿Habló? Sí, habló. Por última vez. ¿Está muerto? Sí, muerto a sangre fría por un falso doctor. Es despreciable. ¿Qué clase de persona se haría pasar por un médico y se aprovecharía de un moribundo? ¿Era Khan? No. No sé quién era, pero ciertamente no era Khan. Él se escapó por la ventana. ¿Has oído hablar de la Xi'a Shin? No. Marquette dijo que eran sus mayores enemigos. Su mayor enemigo era el falso doctor. No me lo recuerdes. Ese tipo es el demonio. Tenía unos ojos acerados y vívidos, como de un pez muerto. Nunca volveré a fiarme de un médico. ¿Crees que el asesino fue el responsable de matar a Marquette? No lo creo. Podría haberlo liquidado la primera vez. Además, Marquette le habría reconocido. Estaba cargado de sedantes hasta las orejas. No habría reconocido a los cuatro jinetes del apocalipsis, a no ser que se hubieran presentado a sí mismos. Vale, eh... No. Necesito entonces ir al museo otra vez. ¿Te he enseñado esta caja de cerillas? Sí. ¿Eh? Ah, sí. Supongo que debería volver y hablar con ese bicho raro. ¿Cuál? ¿Roso o el sargento Mowé? ¿O te referías a André? Tendré que decidirlo. Voy a volver al museo, a ver. Ajá, aquí hay algo nuevo. Perdone, ¿es usted André Lobinó? Este soy yo. ¿Quiere el autógrafo? No, me dijeron que usted me podría ayudar. ¿Ayudar? Me llamo George Stobart. Me gustaría que me diera su opinión profesional. Bueno, venga, suéltalo. ¿Significa algo para ti el nombre Montfasson? Sí, claro. Fue el espectáculo más espantoso en París hasta la Revolución. ¿Un baño público? Montfasson era el lugar de ejecución de muchos miles. Un oscuro templo de muerte, con filas y filas de arcos, cada una enmarcando un macabro espectáculo. Montones de cuerpos putrefactos colgaban de una cuerda chiriante, mientras los cuervos devoraban su carne. Eso explica la imagen del hombre colgado. Encontré una referencia de Montfasson en Irlanda, en un pueblo llamado Lodgmarn. ¿Lodgmarn? Ahí es donde estaba excavando Pigram. Exacto. Había dejado la excavación antes de que yo llegara. ¿Conoces bien a Pigram? No mucho. Le conocí en una conferencia. Me hubiera gustado hablar con él en profundidad, pero no tuve tiempo. ¿Cuándo fue eso? Oh, fue en verano. Creo que en julio. Creo que debería saber que el trípode va a ser robado. ¿El trípode de Lodgmarn? No. Es verdad. Te puedo dar una descripción de los ladrones. ¿Antes de que suceda? Les oí planeando el ataque. Están perdiendo el tiempo. El trípode está protegido por un sistema de alarma de vanguardia. Bueno, no digas que no te avisé. ¿Por qué no me prestas el trípode? ¿Para qué lo guardas? Porque no lo volvería a ver. ¿No te fías de mí? No es una cuestión de confianza, George. Ese trípode tiene cientos de años y es muy frágil. Ya te entiendo. ¿Has oído hablar alguna vez de los Hashashin? ¿Por qué? Sí, era una secta musulmana radical cuyo nombre acabó significando lo mismo que asesinato. Se formó en Persia en el siglo XI, un poco antes de las cruzadas. Más o menos al mismo tiempo que los templarios. Sí, nos dieron una nueva palabra. Asasani. Los asesinos. ¿De dónde sacaron los asesinos su nombre? De la leyenda que rodeaba los secretos de sus ritos de iniciación. Al joven que quería unirse a la secta se le daba a Hashashin hasta que se dormía. Se despertaba en un jardín fabuloso con todo lo que podía desear. El agua más fresca, la comida más deliciosa, el Hashashin mejor elegido y las mujeres más deseables que te puedas imaginar. Estupendo, tienes la dirección. No he terminado la historia. Había que pagar un precio por probar este paraíso. No lo sabías. El joven se despertaba al día siguiente en el mundo real. Le contaban que había visto lo que el cielo reservaba para los mártires sagrados. Un cielo del que el joven disfrutaría eternamente. Si estaba dispuesto a unirse a los Hashashin. ¿Cómo trabajan los asesinos? Bueno, como te he explicado, los nuevos reclutas estaban más que dispuestos a morir por la causa. Se les instruía en el uso de la daga, venenos y los disfraces. Luego, el gran maestro de la secta nombraba un enemigo de Alá. Y no se paraban ante nada para eliminar al enemigo. Eso. No tenían miedo y eran mortíferos. ¿Existe todavía el culto a los asesinos? Echa un vistazo al mundo alrededor. Me dirás. ¿Dónde estaba Montfosón? En el noreste, cerca del canal San Martín. Pero ahora ya no queda nada allí. La antigua orca se destruyó durante la Revolución. Me gustaría saber tu opinión sobre un manuscrito medieval. ¿Vramán? ¿Lo tienes contigo? No, es demasiado frágil. Y además, hay cierta gente que no pararía hasta ponerle las manos encima. ¡Qué misterioso! ¿Tienes una copia del texto? No hay mucho, solo unas pocas frases en latín. Tenía la esperanza de que ayudaras a descifrar los dibujos. Sin ver el manuscrito. Eso es trabajo duro. Solo dime una cosa. ¿Qué te sugiere la imagen de dos hombres montando el mismo caballo? Los caballeros templarios. ¿Aparece el sello templario en el manuscrito? Me encantaría verlo con mis propios ojos. ¿Me puedes contar algo sobre los caballeros templarios? Claro que puedo, Jojito. Soldados, diplomáticos, mercenarios, monjes, banqueros... Lo que quieras. Para los templarios cumplían los requisitos. Eran el mayor ejército de la cristiandad. La milicia de Cristo. Madre mía. ¿De dónde sacaron el nombre los templarios? Del edificio donde fijaron su cuartel general. El rey de Jerusalén les dio parte de una mezquita en el monte templo. Se dice que había sido el emplazamiento original del templo de Salomón. Al principio, se conocía a la orden como los caballeros del temple. Y luego como los caballeros templarios. André, eres un libro abierto. George, me alegra hacerte de ayuda. ¿Cómo consiguieron los templarios tener tanto dinero? Había una corriente continua de nuevos reclutamientos. Muchos de familias nobles. Tenían que jugar un voto sagrado de pobreza, castidad y obediencia. Así que donaban su dinero, bienes y tierras a la orden. En poco tiempo, los templarios fueron dueños de tierras en Francia, Escocia, Inglaterra, España... De hecho, en casi toda Europa. Los pobres caballeros de Cristo se convirtieron en la potencia más rica de la cristiandad. ¿Es verdad que nunca se encontró el tesoro de los caballeros templarios? ¿Quién sabe? Se sabe tampoco de lo que verdaderamente pasó. Y si se sabe, nadie ha hecho pública la verdad. ¿Qué quieres decir con eso? Los templarios se han convertido en mitos, como el rey Arturo de los britanos. Incluso ahora hay gente que dice que los templarios existen. ¿Tú crees que es probable? Para nada. Un amigo está cuidando el manuscrito. ¿En París? Sí, y no está lejos de aquí. Bueno, llame la dirección y me pasaré a echarle un vistazo. No estoy seguro de eso. A lo mejor debería preguntárselo primero a ella. ¿Una amiga? Sí, es una mujer. Este amigo que tiene el manuscrito... Ah, sí, la amiga anónima. ...vive en el 3, 61 de la Rue Yarguí. Ajá, la conozco bien. Me pasaré por allí lo antes que pueda. Vale. ¿Te dice algo esta caja de cerillas? Alamut es el nombre del sitio donde estaban basados los Hassassin. ¿Dónde está? En algún lugar de lo que se llamaba Persia. Me temo que no sé mucho de geografía moderna. El mapa más reciente que tengo viene África como una colonia inglesa. ¿Te suena este tipo de la fotografía? No. No sé si enseñarle... ...el... ...la gema. ¿Qué piensas de esto? Es la gema más grande que he visto. ¿De dónde la has sacado? Del botón es del profesor Pigram. ¿Encontró Pigram esto en su excavación? Sí, lo encontró en un castillo templario. ¿Crees que podría ser parte del tesoro templario? Oh, no creo. No serás uno de esos locos que creen que los templarios todavía existen, ¿no? Bueno, intento mantenerme abierto en esa cuestión. Vale, no creo que nada más. Gracias por tu ayuda, André. De nada. Ahora sí tendríamos que volver. O primero, a ver. Primero vamos a la policía a ver si está... No, no está. Vale, aquí. Esto es nuevo. Perdón, agente. ¿Qué sabe de los caballeros templarios? ¿Les templarios? Solo que fueron excomulgados en 1312... ...y colgados por docenas en esta misma plaza. Madre mía. Lo que enseñaban en esos días en la academia de policía. Non, monsieur. Lo he leído en ese cartel de allí. ¿No debería estar dirigiendo el tráfico o algo? ¿Ha visto el tráfico de Paris? Non. Sí, ¿y? Podría dirigir el tráfico. El más peligroso después de Roma. O me puedo sentar aquí y disfrutar del sol, la arquitectura... ...y de este subiñón pasable. ¿Qué elegiría usted? Ya, pero yo no soy policía. ¿Qué pasa con el servicio? Una buena pregunta, monsieur. Eh, a ver, le voy a enseñar... ...la cerilla. ¿Le dice algo esta caja de cerillas? El dibujo parece de Oriente Medio. ¿Ha visto a este hombre antes? Non. ¿Quién es? Creo que es un asesino internacional. Oh, oh. ¿Eso es lo único que puede decir? Me estaba preguntando si debería decir... ...que creo que usted es un paranoico internacional. Pero no me pareció de buena educación. Nah, nada más. Hasta la vista. Oui, monsieur. Aquí estaré. No la podía abrir solo con las manos. Vale, pero tenemos la herramienta que abre... Decía, en francés, alemán e inglés... A ver. ...en 1312, el papa Clemente V disolvió la orden de caballería de los templarios... ...y excomulgó a sus miembros por acusaciones de herejía. En los dos años siguientes, muchos de los caballeros fueron colgados en este lugar. Su gran maestro, Jacques de Molay, fue quemado en la hoguera en una isla del Sena. Ahí no se puede ir a ningún sitio. Ah, aquí. Aquí sí se puede ir. Tenemos la herramienta para abrir las alcantarillas. Para abrir las tapas de alcantarillas. Pero bueno, vamos a dejarlo para después. A ver si puedo ir por aquí a algún sitio. Una iglesia. No tuve tiempo de estar sentado. Bueno, las alcantarillas llegarán a la parte inferior de la iglesia. Un caballero. Ahí, haciendo compañía a sus compañeros. Las referencias bíblicas grabadas en el borde de la tumba... ...le guiarían en su camino hacia el otro mundo. Imagino. Un pergamino era símbolo de un erudito. Eso es todo lo que sabía. Un caballero erudito. Eso me sonaba a algo. A algo muy español. Al final del bastón había una especie de disco con una cruz en él. Alrededor de la base del disco había una pequeña grieta. Vale. ¿Irá ahí el... La gema no creo. Pero por probar... No. De algún modo parecía más moderna que la contigua. Una pequeña grieta, dice. Un caballero de piedra yacía con toda su armadura de piedra. Ojos vacíos mirando al cielo. Llevar toda esa armadura debió de ser muy pesado. Un caballero de piedra yacía al final de una fila de cuatro. Me pregunto si este hombre habría muerto en combate. Parecía bastante corriente comparada con la contigua. No había reconocido la historia bíblica en ella. Fui un negado en la catequesis. Vale. ¿Qué hay que ponerle aquí? En la grieta. Bueno, podía haber agarrado el extremo del pergamino. Pero quería asegurarme que hubiera sacado con saquear una iglesia. En lugar de ser deportado. Al final del bastón había una especie de disco con una cruz en él. Pude ver que lo que al principio parecía estar finalmente grabado en el pergamino... ...era realmente una inscripción. Per disciplinan me am lux bidevis. Me sonaba muy familiar. Lo mismo que esto del pergamino. Per disciplina. Un trozo de vidriera. ¡Guau! Esperando ver algo más a través de un trozo del estatuario. Había sido muy optimista, imagino. No había reconocido la historia bíblica en ella. Fui un negado en la catequesis. No había reconocido... Per disciplina. Vale, no se puede mover. Esperando ver algo más a través de un trozo del pergamino. Esperando ver algo más a través de un trozo del pergamino. Y si pongo a ver la gema aquí... Tampoco. Habrá que mover la estatua. Al final del bastón... Voy a intentar abrir la alcantarilla, a ver... Oiga, oiga usted. ¿Qué cree que está haciendo? Deje esa etapa en paz. Ahora mismo. Lo siento. No quería estropearla. Aléjese de eso. Vale, no me deja el policía. A ver, tendré que hacer algo... Para hacer que se vaya. Hola otra vez. Hola otra vez, monsieur. Le gustaría estrechar... Me paré por los pelos. Electrocutar a un poli no hubiera sido inteligente. Hubieran reconstruido la bastilla solo para encerrarme y tirar la llave. ¿Sabe qué es esto? Ajá. Ustedes los americanos con sus chuchurrías nasales. He leído Mujeres de Hollywood. Lo sé todo sobre ello. Si intentara esnifar esta cosa se le tapiaría la nariz. Es yeso blanco. Sí, menos mal. Por un momento pensé que tendría que detener de verdad a alguien. Alor, todo el papeleo. No se puede hacer idea. ¿Le dice algo esta nariz roja? Ajá. Una nariz postiza. Muy importante. ¿Sí? Nah, estaba bromeando. Mire esto. Ah, un electricista. ¿Qué piensa de esto? Es un manguito para tomar la presión sanguínea. ¿Qué piensa de este pañuelo manchado de maquillaje? Encantador. ¿Le apetece ver alguno de mis pañuelos usados? Dios, no. Entonces, guarda el suyo. ¿Sabe qué es esto? Es una llave de alcantarilla. Mire esta gema. ¿Qué piensa? Cristal cortado. No, es real. ¿Qué tipo de loco va poniendo una gema sin precio delante de la nariz de todo el mundo? Así que, ¿es cristal o estoy loco? No quería pensar sobre eso demasiado. Vale, pues nada. No me deja... No me va a dejar abrir la alcantarilla. Y no se me ocurre qué hacer dentro de la iglesia. A ver, vamos a mirar si me ha faltado algo. Un caballero. Ahí y hacia. No había reconocido la historia bíblica en ella. Perdisciplinan, me am lux. Un trozo de vidriera. ¡Guau! Esperando ver algo más a través de un trozo del estatuario. Había sido muy optimista, imagino. Al final del bastón había... Vale, yo no creo que se pueda hacer nada. Vale. 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 Voy a volver a la habitación, al apartamento de Nicole. A ver si algo cambia. Vale. Hola, George. Vale, a ver. Oh, por cierto. Tuve una visita de André Lobinó. Ah, sí. Espero que no te importe que le haya dado tu dirección. No. Ha sido estupendo volver a verle. Se puso por las nubes cuando le enseñé el manuscrito. No se excita muy fácilmente. Hizo un boceto del blason del caballero para llevarlo al museo. Creo que ha identificado a la familia que lleva ese blason. Me alegraría. ¿Crees que el asesino fue el responsable de matar a Marquette? No lo creo. Podría haberlo liquidado la primera vez. Además, Marquette le habría reconocido. Estaba cargado de sedantes hasta las horas. Vale, esto ya lo habíamos visto. Vamos a ver... A ver el manuscrito. Un caballero con una bola de cristal. El pergamino del caballero lleva una frase en latín. A través de mis enseñanzas, verás la luz. Hay un perosui. Hay uno. Hay entre... Vale, creo que es la misma frase que está en la estatua. Tengo que volver a la investigación. Y ahora qué, volver al museo. A ver si me dice algo nuevo. Hola, André. Hola, George. Oye, fui al piso de Nicole. Sí, me dijo que habías ido. Qué descubrimiento, Jorjito. No me esperaba nada tan... sexy. Espero que te refieras al manuscrito. Me huí, pues claro. ¿Qué sacaste del manuscrito? Data de los tiempos de las cruzadas. Adivinamos eso del sello templario. Es una historia en dibujos, como un TVO moderno. ¿Qué historia cuenta el manuscrito? No lo sé. Probablemente lo produjeron para los turistas. ¿Turistas? Oh, sí. Miles de peregrinos camino de Jerusalén. El comercio relacionado con el turismo no es nada nuevo, ¿sabes? Ha existido durante siglos. Incluso desde que Josué consiguió una fortuna vendiendo souvenirs de los ladrillos de los muros de Jericó. ¿Has descifrado alguna imagen del manuscrito? No hay mucho de lo que pueda estar seguro. La matanza del toro podría ser una referencia a Mitras. ¿Quién es ese? Un dios persa. Una vez fue tan popular como Cristo. Y lo único que puede estar seguro es del caballero. Es español. ¿Cómo lo sabes? La inscripción en el escudo dice Ave María. Ningún caballero respetable del norte de Europa hubiera llevado un blason como ese. ¿Puedes identificar el escudo de armas del caballero? Ya lo he hecho, George. Es un miembro de la familia de Vasconcelos, de la Costa Cálida. ¿Eran famosos? No. No se les menciona después del siglo XV. Ajá. La notoriedad de la historia continuó. Probablemente hace mucho que estén muertos. Vale, no me da información. Gracias por tu ayuda, André. De nada. No me da nada útil. ¿Y ahora qué? Aquí en el café no creo que haya nada. Al final del bastón había alrededor de la base del disco había una pequeña grieta. No. De aquí. De aquí tampoco. Tampoco. No había reconocido la historia. No tuve tiempo de estar sentado. Un pergamino era símbolo de un erudito. Eso es todo lo que sabía. Un caballero erudito. Eso me sonaba... No. 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 Pude ver que lo que al principio parecía estar finalmente grabado en el pergamino era realmente una inscripción. Per disciplinan... Me sonaba muy familiar. Me sonaba muy familiar. No. No. A ver. Tampoco. No. Quizás no. No. Un caballero de piedra yacía con toda su armadura. Llevar toda esa... Un caballero de piedra... Me pregunto si este hombre ha... Me pregunto si este hombre ha... No se me ocurre nada. Per disciplinan... Me ha... Un trozo de vidriera. Guau. Esperando ver algo más a través de un trozo del estatuario. Había sido muy optimista. Imagino. No había... Es que aquí no hay nada más. Un caballero. Ahí, haciendo compañía a sus compañeros. Las referencias bíblicas grabadas en el borde de la tumba le guiarían en su camino hacia... Imagino. No sé si la solución será abrir la alcantarilla. En 1300 y... Esto ya lo hemos visto. ¿Cómo podemos hacer que este se vaya de aquí? Yendo a la policía, quizás. ¿Sí? No. Vengo a dar parte de un asalto. Sí me... Yo soy... Vale, todo esto ya está. Me de... Podrío... Ya está hecho. Todo esto ya está. ¿Significa algo para usted esta caja de cerillas, sargento? Es una caja suica con doble foro y una tapa cruzada tipo Bergman, con rascador de tira. Vaya, esto es extraño. Pizarra es Anderson, de antes de la guerra. ¿De verdad? Nunca he visto una Anderson forada, aparte de en colecciones piriladas. ¿Es rara, entonces? En esta parte del mundo, sí. Solo hay tres sitios en los que se fabriquen de este tipo. Taiwán, Manila y Slough. Pero no me ha dicho nada. Ya nos veremos luego, sargento. Y en el café no, no creo que haya nada. No. No había nada de interés. Todo esto ya lo he visto. Ah, bueno, espérate. ¿Podemos volver otra vez a Irlanda? Ah, espera, espera, espera. Ah, España. Esto no lo hemos hecho todavía. Yo creo que las animaciones se están cortando. Hola, ¿es esta la casa de Vasconcelos? ¿A quién le importa? Veía que el viejo bobo iba a darme un mal rato. Me llamo George Stobart. Me preguntaba si... La casa no está abierta al público. ¿Es esta la casa de Vasconcelos? ¿Y a usted qué le importa, señor? Mire, lo único que quiero es hablar con el representante del servicio doméstico. No hay servicio doméstico. Solo la condesa y yo. Hábleme de la condesa de Vasconcelos. No recibe visitas. Es lo único que necesita saber. Usted ni siquiera sabe qué tengo que decirla. ¿Ha ganado quizás la lotería? No, ella no ha ganado a la lotería. Un hombre más sagaz hubiera dicho lo contrario. ¿Oh, sí? ¿Lo hubiera hecho? ¿De verdad? Y a ese hombre sagaz le hubiera echado a patadas del lugar. La condesa no juega a la lotería. ¿Qué sabe sobre los templarios? ¿Quién quiere saberlo? ¿Está intentando conseguir un soborno o algo? Usted no tiene nada que yo quiera, señor. Excepto el placer de verle desaparecer. Era obvio que este hombre intentaba proteger a la condesa del mundo. Pero, ¿por qué? ¿Reconoce esta caja de cerillas? No fumo. Vale, no sé qué... ¿Ve esta gema? Muchos hombres murieron por ella. Tengo cara de estar interesado. Vale, no le importa nada. ¿Y si le doy la mano? ¿Que nos estrechemos la mano? Creo que no, señor. ¿Reconoce a este hombre? No. Me imagino que esta nariz roja no le dice nada, ¿verdad? ¡Ah! ¡El flojo! ¿El quién? El flojo es un payaso de la televisión estatal. Ah, es bueno. Tan gracioso como la sarda, pero sin el cómo. Mire este pañuelo. Es un pañuelo manchado de maquillaje. Sí, eso es. ¿Tiene este pase de laboratorio algún significado para usted? Ninguno. ¿Tiene algo en que usar un poco de yeso? No. ¿Sabe usted lo que es esto? Sí. Tengo una herramienta parecida para abrir las alcantarillas de la finca. ¿Qué le parece esto? Es eso. Usted es un vendedor. Si estuviera vendiendo medicamentos, le puedo decir de sitios mejores para hacerlo. Pues nada, nos queda nada más. ¡Adiós, señor! Y no me dejará pasar para... No me dejará seguir por aquí, ¿no? Supongo. Eh, ¿usted? Sí, ¿qué quiere? A usted no le gustaría que la gente entrara en su casa, ¿verdad? Bueno, no. Supongo que no. Entonces demuestre un poco de consideración. Ok, lo siento. No me... Ah, mira, mira, mira. Puedo cortarle el agua. No me seducía la idea de cargar más de 10 metros de manguera, así que lo dejé en paz. ¿Con qué? ¿Qué es lo que puedo hacer? Ajá. Así apri... Eh... Tapa... Cierra el agua. La manguera se ha parado. ¿Sí? Sí. Mi manguera nunca se para. Bueno, siento escuchar eso. Es una pena cuando a una vieja tradición le llega el final. ¿Ha tenido usted algo que ver con esto? Bueno, esto es el colmo. ¿Cómo puede pensar una cosa así? Muy sencillo, señor. Muy sencillo. Voy a llegar al final del porqué la manguera se ha parado. Y eso significa entrar en la casa. Usted no va a entrar de ninguna manera en la casa. Si entra en la casa le echaré a los perros. Vale, ¿y ahora qué puedo hacer? ¿Puedo entrar? Sí, me deja entrar. Y me puedo esconder en algún sitio. Ahí los perros. Vale, detrás de la armadura. Usted. Usted. Ja, ja, ja. Usted ahí, americano. Muy bien, perritos. Ahí voy. Era un pequeño trastero sin salida. A menos que contaras con la ventana y yo no lo hice. Era un pequeño. Por la porquería que había en el fregadero, parecía que se afeitaba allí. Vale, tendré que subir. Madre de Dios, ¿quién es usted? Me llamo George Stobart. Siento irrumpir así. Salga de inmediato. No es bienvenido aquí. Por favor, escúcheme un minuto. Muy bien. Diga lo que tenga que decir, señor Stobart. Ha habido una serie de asesinatos, parte de alguna conspiración. Abreviando, las pistas me condujeron aquí. ¿Aquí? No hay nada de aquí que interese al resto del mundo. Lo había hace más de 600 años. ¿Qué quiere decir? Todo esto tiene algo que ver con los caballeros templarios. Los caballeros templarios son polvo. Poseían un secreto tan importante que arriesgaron mucho para poder esconderlo. No sé qué tiene esto que ver con mi familia. Su familia tenía grandes conexiones con los templarios, ¿verdad? Creo que dejaron alguna pista aquí. ¿Por qué debería creer a un completo extraño que irrumpe en mi hogar? Déjeme solo echar un vistazo. Si no encuentro nada... Pasará la noche en la comisaría de policía. Muy bien. Por favor, siéntese. A ver... Sé que su familia tenía algo que ver con los templarios, aunque no sé qué. Debería decir que mi familia tuvo algo que ver, señor Stobart. Los templarios dejaron de existir hace siglos. Y en cuanto a los vasconcelos, la familia morirá conmigo. Lo siento. No lo esté. Bueno, fuera lo que ocurriese fue hace casi siete siglos. Así que si los templarios dejaron algunas pistas, estarán en cosas que llevan aquí desde el siglo XIV. Ah, evidentemente. ¿Qué tiene aquí que sea de principios del medievo? ¿Principios del medievo? Déjeme pensar. Bueno, la casa es relativamente moderna. De unos tres siglos escasos. Ah, por supuesto. El tablero de ajedrez. Ese tablero de ajedrez tiene más de seiscientos años. Debe costar una fortuna. Claro que sí. No es que yo fuera a deshacerme de él, por supuesto. No, yo tampoco lo haría. Ese es el tipo de cosas que se pasan de padres a hijos. Lo siento. Su valor quizás sea menor de lo que piensa. El juego no está completo. Una de las piezas es moderna. En cuanto a la original, se perdió hace mucho tiempo. ¿No sabe nadie dónde puede estar? No. Los niños la tenían cuando fueron llevados. ¿Niños? ¿Qué niños? Todo en su momento, señor Stobart. ¿Podría ver el juego de ajedrez? ¡Claro! Pero no mueva ninguna de las piezas. Vale, gracias. De cerca, la pieza moderna se destacaba como nada. Había algo más extraño en el tablero. Todas las piezas originales tenían bases irregulares. Señora mía, debo advertirla que hay... Usted. Bueno, le echaré como comida a los perros. ¡López! ¿Qué le he dicho sobre echar extraños a los perros? Pero, señora... Nunca sin mi permiso. Señor Stobart, si advierto que está gastando mi tiempo, le echaré como comida a los perros. Ahora, quiero enseñarle algo interesante. Sígame. López, abra la puerta, por favor. Esta es la única estructura que ha perdurado en la mansión desde la época de los templarios. Bonito. ¿Qué es? ¿Una casa de verano? Un mausoleo, señor Stobart. Oh. Venga conmigo. ¡Eh, señor! ¿Sí? No sé qué le ha dicho a mi señora para que le conceda tales favores. Aunque yo no me fío de usted. No tiene nada de qué preocuparse. ¿No entra usted? No, los muertos no me interesan. Mi jardín es un ser vivo. Estaré allí. Vale, a ver qué encontramos en el mausoleo. ¡Guau! Esto es antiguo. Fue construido en el siglo XIII como lugar de reposo eterno para los templarios de los Vasconcelos. Está muy bien conservado. Estos son mis antepasados y merecen respeto. Yo vengo aquí al menos una vez a la semana para rezarles una oración. ¿Le importa si echó un vistazo? Por supuesto que no. Vale, a ver. Primero voy a grabar. A ver qué tenemos por aquí. Este palo será para cerrar o abrir alguna ventana. No podía escalar hasta allí sin romper algo. Colgando del techo había un enorme cirio amarillo. Parecía muy viejo y nunca había sido encendido. Una estatuilla grande de la Virgen María guardaba el lugar. Cuando quité la Biblia, encontré un dibujo en la parte superior del atril. ¡Eh! Es un tablero de ajedrez. De cerca podía ver que el diseño estaba formado de cuadrados de cristal sobre un dibujo de tablero de ajedrez. De cerca... Sobre un... Vale. ¿Ahora qué? ¿No había nada que apagar? Sintiéndome como un idiota, lo volví a dejar. A ver aquí. El mausoleo contenía cinco tumbas. Para cinco caballeros templarios. Hombres de mármol a tamaño natural. Aquí falta una tumba, ¿no? No podía escalar. Vamos a hablar. A ver si... Si hice algo nuevo. Pregunte. ¿Quiénes son estas personas exactamente? Mis antepasados. Estos cinco hombres fueron todos miembros de los templarios. Cinco antepasados dentro de la orden. Debe estar muy orgullosa. Cinco no. Seis. ¿Dónde está el sexto caballero? Lo perdimos. ¿Usted perdió un antepasado? Es una cuestión familiar. No tiene ninguna importancia. Tiene relación con la maldición de los vasconcelos, ¿verdad? Sí, la tiene. Espero que respete mi deseo de no hablar de ello. Bien, lo dejaré por ahora. ¿Es la Virgen María la persona adecuada para compartir el mausoleo con cinco caballeros? Está demostrando ser un ignorante, señor Stobart. Los templarios eran devotos de la Virgen María. ¿Cuál es la historia del tablero de ajedrez de cristal? ¿Tablero de cristal? Ah, el dibujo del atril. Meramente decorativo, estoy segura. Hay fragmentos de cristal que faltan. Ha estado así desde que yo era niña. Usted conoce su historia con toda seguridad. ¿Cuál es su opinión sobre los templarios, señor Stobart? Los templarios no creo que sean peor que otras órdenes de caballería. Está confundido. Comparados con la falsedad de los políticos de los hospitalarios o con la brutalidad de los teutones, los caballeros templarios fueron la caballerosidad personificada. Ese asqueroso y ambicioso rey francés y su perrito faldero, el papa, hicieron mucho daño. Por culpa de ese tirano egoísta, la desgracia cayó sobre mi familia. Fue hace mucho tiempo. Algunas cosas nunca mueren. La injusticia es una de ellas. Las juntas del tablero de ajedrez de cristal parecían haber sido hechas deliberadamente. No, es ridículo. ¿Qué posible significado puede tener? Es parte de un tablero de ajedrez y las juntas son para... Señor Stobart, usted no querrá decir... Este lugar fue construido para los templarios. Su tablero es tan antiguo como los templarios. Es muy sugerente, ¿verdad? Creo que es esto. Esto es a lo que el manuscrito apunta. Es extraordinario. Debo entender que los templarios dejaron aquí un enigma. Y que durante todo este tiempo no nos hemos dado cuenta que existía el enigma. Fue maravilloso ver ante mí el cambio de la condesa. Bien. Vale, no hay tiempo para la autocompasión. ¿Verdad, señor Stobart? El misterio ha durado mucho. Pero acaba aquí y ahora. Todos esos años de fatalidades estaban empezando a alejarse de ella. López, López. Deja esa manguera y escucha. Ve a la casa y trae mi tablero de ajedrez. Sí, el viejo tablero de ajedrez. Ve deprisa. Vale, pero al tablero le falta una pieza. No se emocione demasiado. Esto puede que sea un callejón sin salida. Ah, no lo creo ni por un momento. Me alegra verla feliz. ¿Feliz? ¿Sabe? Creo que lo soy. Mientras esperamos, me gustaría saber qué pasó realmente aquí. Quiero decir, la maldición y todo lo demás. Todo empezó en tiempos de la disolución de los templarios. Don Carlos había ya dejado sus filas para convertirse en un estudioso. ¿Don Carlos? ¿Es él la persona que se perdió? Sí, pero no tuvo en cuenta a su obispo local. Él ambicionaba nuestras tierras y estaba decidido a utilizar el edicto papal como excusa para destruirnos. Don Carlos había partido en uno de sus viajes de estudios cuando la Inquisición llegó. Cuando Don Carlos regresó, encontró a todos sus siervos asesinados y a sus hijos desaparecidos. Se llevaron a los niños. ¿Pero para qué? Nunca lo sabremos. El obispo negó cualquier conocimiento sobre la desaparición de los niños. Pero testigos vieron a sus hombres matar a los sirvientes encargados de protegerlos. ¿Qué le sucedió a Don Carlos? Juró que encontraría a sus niños aunque tuviera que ir al fin del mundo. Se puso la armadura, tomó su espada y escudo y partió solo. Nunca fue visto de nuevo. Vale, a ver el tablero. López, ¿tiene las piezas? Sí señora, como pidió. Por favor, señor Stobart, sería tan amable. Señora. Tranquilícese, López. Creo que las intenciones del señor Stobart son buenas. Muy bien, señora. Mi señora parece confiar en usted. Pero usted no. No, señor. Encaja, señor Stobart, encaja. De forma rápida, me di cuenta qué piezas encajaban en sus agujeros. Vale, vamos a ver. Hay que colocar cada pieza de ajedrez en el agujero que le corresponde. Haz clic en cualquier pieza de ajedrez que no esté colocada. La pieza se girará y verás un patrón en la base. Igualmente verás un patrón si haces clic en cualquier agujero del tablero. Tienes que arrastrar cada pieza al agujero del patrón que le corresponda. Para ello, arrastra la pieza y deslízala hasta el agujero correcto del tablero. Si intentas colocar una pieza en un agujero equivocado, volverá automáticamente a un lado. Pero no sé lo que tengo que conseguir. No, no sé si me parece. No sé lo que tengo aquí. No, no sé. No sé sé lo que tengo que conseguir. No sé lo que tengo aquí. Pero no sé lo que tengo que conseguir a la pieza. No. Vale, este de aquí no lo puedo quitar. O sea que no puedo ir hacia atrás. Entonces tiene que ir correcto. Tiene que estar correcto este. Esta pieza. A ver, esta pieza tiene rojo y verde por debajo. Es esta. Este va aquí. Si me deja. ¿Qué mal va esto? Vale, ¿qué más? Rojo y blanco arriba. Azul y rojo. Verde y blanco. No, tiene que haber otro verde y blanco. Este. Y este va aquí. Azul y blanco. A ver, ¿qué pasa? Cuando las piezas rojas estuvieran en su sitio, las bases cuadradas encajarían sobre las piezas blancas. Solo tenía que averiguar cómo colocarlas. Vale, ahora hay que colocar las blancas. Pero claro, ya no hay pistas. Ahora supongo que habrá que colocarlas de manera que no se puedan comer entre ellas, puede ser. Aquí no. Aquí no. Tampoco, aquí tampoco, ahí tampoco. Vale, pero no. Pues entonces hay que colocarla en el sitio exacto, pero ¿para qué? Vale, solo puedo colocarla en el centro. Aja que mate. ¡Mire! ¿Qué es esto? ¿No será... no será el santo grial, ¿verdad? No, señor Stobart. Es el cáliz de comunión de los vasconcelos. Perdido durante casi 700 años. ¡Guau! Bien, continúe. Yo... yo no puedo... casi no me puedo creer que sea real. Ah, adelante. Viva un poco. ¿Estás seguro? Este es su momento de triunfo, señor Stobart. Sí, estoy seguro. La posibilidad de trampas mortales se me ocurrió solo. Es verdad, podía haber habido una trampa y se hubiera cargado la vieja. Así que el maleficio de vasconcelos se ha deshecho. Ah, no. La condesa estaba ilusionada con encontrar el cáliz perdido. Pero todavía queda el misterio del caballero desaparecido. Bueno, de momento puedes olvidarte de eso y volver a la búsqueda del secreto de los templarios. De hecho, le prometí a la condesa que encontraría a don Carlos. ¿Le prometiste? Puedo explicarlo todo. Se va a la marcha con una aristócrata española vieja y marchita. La condesa me confió el cáliz y la búsqueda de la tumba de su antepasado. ¿Estás tan loco como ella? ¿No tienes suficientes problemas, Khan y los templarios? Todo es parte de una misma cosa. Este cáliz es importante, estoy seguro. El manuscrito nos apuntaba al caballero y tengo que encontrarlo. ¿Y entonces qué? No lo sé. Pero cuando el caballero y el cáliz estén reunidos, quizás lo sepa. Vale, a ver... ¿Hay algo entre tú y Lobino? ¿Y a ti qué te importa? Llegamos a un acuerdo. Todo esto, el payaso, los templarios, solo negocios. ¿Recuerdas? Sí, pero... Así que no te metas en mis asuntos. ¿Crees que el asesino fue el responsable de matar a Marquette? No lo creo. Podría haberlo liquidado la primera vez. Además, Marquette le habría reconocido. Estaba... No habría... Vale, esto ya lo hemos visto. Este es el cáliz que descubrí en España. Todavía no me explico por qué te lo dio la condesa. Después de tenerlo perdido todos estos años, se lo da un completo desconocido. Le falta una gamba para hacer una paella. La condesa es una buena mujer. No deberías compararla con el marisco. No me sorprendería que hubiera algo entre tú y esa condesa. ¿Hablas en serio? Por la edad que tiene, podría ser mi abuela. Vale, vamos a ir a la iglesia con el cáliz. Se supone que tengo que ir a buscar... El museo, no. Tengo que ir a buscar el... El caballero que falta. Y dijo que el caballero que está aquí era español. Este que está aquí. Así que, a lo mejor, el cáliz... Sirve de algo aquí. El cáliz del mausoleo tenía, obviamente, mucho trabajo artesanal, pero estaba mugriento y sin brillo. Quizás no. No, no lo limpia. No. Eso no. Tampoco. Tampoco. Quizás no. No. Vale, yo que pensaba que el cáliz era... Era la clave de aquí, de esta zona. Un caballero. Ahí las... Imagino. Pero no. Parece que aquí no se puede hacer nada. Vale, y si voy al museo y le enseño el cáliz. Alúmino. Hola, André. Hola, George. André, ¿qué piensas de esta copa? Es un cáliz de comunión del siglo XIV. Probablemente español. Y ya está. Pues, nada. No sé qué hacer ahora. Gracias por tu ayuda, André. De nada. Cuidado. Nos van a tirar eso en la cabeza. Ahora sí protesta. Es que no sé qué hacer ahora. Nada. No puedo ir ni a Irlanda ni a España. Esa parte se acabó. La policía nada. Hola, George. Vamos a ver el manuscrito otra vez. Vale, a ver el manuscrito que dice. Un caballero con una bola de cristal. El pergamino del caballero lleva una frase en latín. A través de mis enseñanzas verás la luz. Estos dos de aquí no he visto nada parecido, no he visto nada parecido, no he visto nada que sea un espejo, ni he visto nada... Hay un hombre trabajando en un telar. ¿Qué tenga que ver con un telar? Este podría ser el caballero de la iglesia. El pergamino del caballero lleva una frase en latín. A través de mis enseñanzas verás la luz. Y aquí tenemos el trípode con la gema que ya tengo. Mi, hiperosui. Tengo que volver a la investigación. y éste no se va de aquí perdone agente no debería estar dirigiendo el tráfico o algo ha visto el tráfico de parís ya lo hemos visto antes que le sugiere este cáliz vino que sabe de los caballeros templarios también lo vi antes le dice algo esta nariz roja una nariz postiza muy importante si estaba bromeando hasta la vista oui monsieur, aquí estaré no tuve tiempo de estar sentado tiene algo que ver con este caballero este caballero es el que el que aparece en el manuscrito al final del bastón había una especie de disco con una cruz en él alrededor de la base del disco había una pequeña grieta no, ni aquí, ni aquí tampoco un pergamino era símbolo de un caballero pude ver que lo que al principio parecía estar finalmente grabado en el pergamino era realmente una inscripción perdisciplinan me am lux videvis me sonaba muy familiar perdisciplinan un trozo de vidriera guau esperando ver algo más a través de un trozo del estatuario había sido muy optimista imagino no, no tiene sentido esto no, no tiene sentido esto no sé si la clave estará en abrir la alcantarilla es que aquí no se me ocurre nada o la alcantarilla a lo mejor solo es para despistar si la intenta abrir oiga, oiga usted que cree que está haciendo aléjese de eso hola otra vez hola otra vez, monsieur nada, no le puedo decir nada no hay nada nuevo no, los dos caminos las dos subidas van al mismo sitio y aquí no se puede hacer nada hola otra vez hola otra vez, monsieur le gustaría estrechar me paré por los pelos electrocutar a un poco hubieran reconstruido la bastilla nada, no se puede hasta la vista oui monsieur aquí estaré ¿qué me falta por hacer? no era más que un simple trámite policial una orden de búsqueda ¿sargento Moué? ¿sí? vengo a dar parte de un asalto sí para esto ya se lo he dicho y no hace nada sus nombres y no hace nada ¿qué piensa de este cáliz sargento? mmm... no mucho tiene más de 600 años y lo parece si yo fuera usted no bebería desantiguaya oxidada ¿le he enseñado mi herramienta sargento? sí monsieur desgraciadamente me la ha enseñado ya nos veremos luego el café todavía sigue activo el café el café todavía sigue activo el café Hola, ¿te acuerdas de mí? Me huí, inspector. ¿Lo han encontrado? ¿A quién? Pues al hombre de la alcantarilla. Yo estoy... considerando las evidencias. Buah, mejor será que lo hagas tú y no yo, monsieur. Así pues, cuando no estás explorando las alcantarillas, ¿a qué te dedicas? Me doy un montón de duchas. Muy bien, monsieur. Un policía consentido del humor. Ajá, no se puede hacer nada. Hola, ¿te acuerdas de mí? ¿A quién? Pues al hombre que te la... Vale, te va a decir lo mismo siempre. A ver, voy a bajar la alcantarilla a ver si hay algo diferente. Nada, todo esto está igual. No hay nada nuevo. No hay nada nuevo. Vale, lo mismo de antes. Cocina de cintas de capo es... Hola, André. Hola, George. André, me gustaría estrellarte la mano. George, ahora no. Nadie va a darme la mano. De nada. No, monsieur. No. Vale, va. Vale, el problema está aquí. Decía en francés, alemán e inglés, en 1312, el papa Clemente V disolvió la orden de caballería de los templarios, y excomulgó a sus miembros por acusaciones de herejía. En los dos años siguientes, muchos de los caballeros fueron colgados en este lugar. Su gran maestro, Jacques de Molay, fue quemado en la hoguera en una isla del Sena. Julián, la mano de tejedora, me iba a darme la banda de caballería de Mibera. osforo, me agarró su выдель File venid gedachto a su visita de hier holes en la ropa. Peis de resuelto. Vamos a ver No había reconocido la historia bíblica en ella Fui un negado en la catequesis No sé si tengo que hablar con alguien Hacer algo A lo mejor es eso Es hablar con alguien que desbloquea algo No sé si tengo que hablar Voy a hablar con Nico otra vez Hola George No sé, se lo voy a preguntar todo ¿André? Nos conocimos en la universidad Me ayudó cuando era una novata Me enseñó los sitios, ese tipo de cosas No me lo habías contado antes Creí que era solo un conocido del trabajo ¿Y eso es? Casi no le he visto últimamente Ya ves, no ha cambiado mucho Un poco menos de pelo por delante, si acaso Se me había olvidado lo divertido que era ¿Crees que el asesino fue el responsable? No lo creo Vale, esto ya No lo hemos visto antes No ¿Quieres que te devuelva la fotografía? No, puedes quedártela Siempre puedo sacar otra copia Te he enseñado ya la nariz roja, ¿no? Sí Quizás no Eh, Nico Estréchame la mano No pico, tío Esta es la herramienta que utilicé para introducirme en las alcantarillas Sí Me lo enseñaste antes ¿Quieres cuidar tú la gema? No, George Tendría demasiadas tentaciones de venderla Pues nada No hay nada aquí Vamos a volver a la investigación Vale, y el museo A ver, ¿qué nos queda? Nos queda en el museo Robar El trípode A ver, ¿me podré esconder aquí dentro? Sin que se dé cuenta Dentro del Hay que ver si va a ver esto Se da cuenta, ¿no? Déjelo en paz Ese armario tiene tres mil años Armario es un El sarcófago ¿No será para esconderme dentro de alguna manera? Pero siempre se da cuenta Pero siempre se da cuenta No sé, a lo mejor cuando esté distraído o algo así. Aquí hay dos cosas que se pueden hacer. Abrir el sarcófago. Bueno, tres. Abrir el sarcófago. Empujar esto. A veces me echa la bronca y a veces no. Así que sí que puede ser que tenga que ver en la posición en la que está el guardia. A ver, cuando está de espalda. Ah, ahí está. Vale, vale, vale. Entonces voy a intentar que esté de espalda. No, monsieur. Vale. Ahí está, eso es. Había que esperar a que estuviera de espalda, vale. Es hora de cerrar, monsieur lo vino. Ya, no hay suficientes horas en el día. Más que suficientes para mí. Estoy deseando llegar a casa y poner los pies en alto. Bien. Hasta mañana. Buenas noches, monsieur. Aquí están los ladrones. Deja de hacer el tonto, estúpido. Mueve el culo. Ven aquí y trae la linterna. A ver, voy a empujar el tótem. ¿Qué? ¿Quién está ahí? Salgamos de aquí. No. Y esa era Nico, supongo. Y cuando me desperté estaba en la comisaría de policía. Afortunadamente me las apañé para convencer a Rosso de que era inocente. Pobre George. Qué lío. Lo estropee todo. Yo no lo creo. Hiciste un buen trabajo distrayendo a esos dos maleantes. Sí, pero el asesino se escapó con el trípode. No se escapó. Él no es el único que se puede poner un disfraz. ¿Quieres decir que tú robaste el trípode? ¡Demonios, Nico! Podían haberme disparado. Esos animales tenían más pinta de disparar a sus propios pies. Me habría gustado que me contaras tus planes. Se supone que estamos juntos en esto. ¿Y cómo es que te vestiste de gato de pantomima? No te enfades, Georgie, por favor. Ah, ratas. Y no me llames Georgie. Pensé que te pondrías contento. Después de todo, hemos conseguido el trípode. Vale, ya tenemos el trípode. Vamos a volver a la investigación. Eso se lo lleva bien. Venga, ahora sí. Dime que ahora sí en la iglesia. Ah, esto ha cambiado ya. Vale. No quería hablar con el grupo. Oye tú, el de las bolas. ¿Sí? ¿Dónde aprendiste a ser malabarista? ¿Malabarista? ¿Qué es malabarista? Es lo que tú eres. Haces malabarismos y por eso eres malabarista. No. Soy un jungler. ¿Un jungler? ¿Qué es eso? Mon dieu. Un jungler es un artista. Un maestro de los misterios del aéroba LED contra gravitacional. A decirlo, las cortes reales de Europa tenían sus junglers. Hombres eruditos e ingeniosos a los que los monarcas acudían en sus momentos de necesidad. ¿Qué hacían qué? Déjame que me aclare. Nuestros enemigos están en las fronteras. Las plagas desolan los campos. Y los súbditos se están rebelando. Gracias a Dios que tenemos a risitas el jungler para que lance las bolas al aire. Creo que no. Ese malabarismo no parece difícil. Ah, no. No es difícil. A lo mejor crees que puedes hacerlo mejor, ¿no? Lo voy a intentar. Estás en tu casa. No tenía ni idea de lo que estaba aquí. Pero estaba claro que este tipo era idiota. ¿Qué dificultad podía tener? Era mucho más difícil de lo que pensaba. Esa era la dificultad que tenía. Pero era mi gran oportunidad para ponerme en ridículo delante de unos extraños. No es tan fácil, ¿verdad? No, creo que no. Perdón, agente. O que se distraiga de alguna manera. ¿Le dice algo esta nariz roja? Ah, eso. Tengo pinta de... No, no. Aunque hace malabarismos como uno. Ahora, si hubiera sabido que era un payaso, hubiera sido divertido. En vez de humillante para usted. ¿Qué quiere decir? ¿Quién ha oído hablar nunca de un payaso de paisano? Tenía razón. Lo que quiere decir es que si hago malabarismos tan mal, con una nariz roja sería el rey de la comedia. Pero que si lo hago mal sin ella... Parecería un pobre idiota. Oui, monsieur. Eso es. Vale, esto tiene que ver, supongo que para distraer a este y poder abrir la alcantarilla. Pero primero voy a entrar aquí a ver si puedo hacer... Ajá, esto es nuevo también. Eh, perdón, padre. ¿Pardon? ¿Le importaría que le hiciera algunas preguntas? Para nada, monsieur. Será un placer ayudarle. Noté que la ventana de vidrieras de la izquierda era más moderna que la del centro. Tiene buena vista, monsieur. La ventana original fue destruida durante la última guerra. Era tan antigua como la iglesia, de principios del siglo XIV. Oh, no. Eso es terrible. Oui, una pérdida terrible. Aunque la iglesia y los otros ventanales sobrevivieron. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí? No se le puede llamar trabajo, monsieur. He estado ayudando al padre Flamby durante seis meses. Imagino entonces que no sabrá mucho de la historia de esta iglesia, ¿verdad? Solo un poco. Menudo brillo ha sacado a ese candelabro. Ah, oui. Algo que no fuera a lo mejor sería un insulto para el Altísimo. Imagino que sí. Nunca lo había visto de ese modo. ¿Qué sabe de los caballeros templarios? Ha venido al lugar justo, si es eso lo que le interesa. Muchos de ellos fueron ejecutados ahí fuera, en la plaza. Fue una vergüenza para Francia. Aunque el papa estaba detrás de todo. Clemente V era un hombre de mamón, no de Dios. Eso no estaba bien para un sacerdote, ¿no? ¿Eso cree? Es difícil estar seguro que sucedió. Fue hace tanto tiempo. Habla latín. Y le pregunta eso a un sacerdote. Vale. ¿Me puede decir qué significa per disciplina mean lux pidevis? Veamos. Eso sería... Por mis enseñanzas veréis la luz. Creo. Sí, eso es lo que pensé yo también. Pero sí, hace ayer dijo, cuando leyó el manuscrito, dijo que él sabía perfectamente latín. Y ahora le está preguntando al otro qué significa eso. No tiene sentido. ¿Qué piensa de este calif? Verdaderamente parece muy antiguo. Tanto como la iglesia, creo. Parece que haya una inscripción en él. ¿Sí? ¿Qué dice? No lo sé. Está muy oxidada. Con su permiso. ¿Quiere que la limpie? Le prometo que tendré cuidado. Vale, sí, límpiala. Se lo agradezco muchísimo. No me llevará mucho. ¿Sientas el libre para mirar? Vale, gracias. Era un trípode simple pero elegante. Hecho de metal con trazas de pintura esmaltada que todavía podían verse en algunos sitios. Vale, ¿puedo usar la gema con el trípode? No. ¿Y el trípode dónde va? ¿Aquí? Tampoco. Tampoco aquí. No. El sacerdote estaba ocupado con el cáliz. Así que tengo que hacer algo para que él termine de limpiar. Un pergamino era símbolo de un caballero erudito. No, lo único que tengo nuevo es el trípode este. Vale, ¿y si me siento? No tuve tiempo de estar sentado. El sacerdote... Pues nada, puede que tenga que hacer algo fuera. Si le doy la nariz. Hola, otra vez. Ahora se pone la nariz de payaso. No, acabo de tener una visión de la presentación. ¿Eh? Déjame que te lo demuestre. Las bolas, por favor. Si insistes en completar tu humillación, monsieur. Ahora se pone la nariz de payaso. Ahora a por mi arma secreta. Vale, ¿y de qué ha servido esto? ¿De qué ha servido esto? Me voy a ser confundido con un mimo. Y sin decir una palabra, recogió las bolas. Y se fue. Y se marchó furioso. Y deja una ahí. Ajá. Oye, ¿te has dejado las bolas? Oye. Pero no me oyó. Incluso mejor, me dejó sin su diversión. El gendarme decidió que debería trabajar un poco para... Vale, 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 vale. Ahora sí. Ahora puedo abrir la alcantarilla. Tengo una bola y podría abrir la alcantarilla. A ver lo que hay ahí. Si quería meterme más al fondo de las catacumbas, tendría que llegar a ese camino. Si el borde cercano no se hubiera derrumbado, podría haber saltado fácilmente. Ay, no me diga que esto es un laberinto. La pared se había desconchado. Y lo que había escrito había desaparecido hace tiempo. La inscripción era difícil de leer. Pero entendí templiers y algo sobre inocencia. Mi francés medieval no era muy bueno. Pero las pocas palabras que entendí parecían decir que aquí era donde estaban las orcas. A lo mejor... El gancho estaba en medio de una montaña de cadenas. ¿Y qué? No me lo puedo llevar. Vale, ¿qué hay por aquí? Empujé la puerta, pero parecía estar cerrada con llave. Y nada más. Lo único que está aquí es la puerta. Cuando está subida la cadena no puedo hacer nada. El gancho estaba en medio de una montaña de cadenas. Vale, ¿qué puedo usar? Esto. No sé si lo usé antes. Pero no dice nada. No, no hace nada. La pared... Esta pared parecía estar en peores condiciones que la otra que había examinado. La inscripción era indes... Me preguntaba por qué. La inscripción era... Vale, ¿será esta pared la que tengo que romper? La pared se había desconchado y... La pared se había... El gancho no se puede seleccionar. Así que no me lo puedo llevar antes de bajar. La cadena... No. Quizá me falta un objeto. No se puede usar nada. No, bueno, no hace nada. Cuando intentas usar cualquier objeto con la cadena... Ni siquiera responde. El gancho estaba en medio de... Vale, ¿y si... Ahora ha terminado de limpiar... El cáliz? No, no ha terminado todavía. A ver... El sacerdote... No. Hay que hacer algo. Hay que hacer algo aquí. La puerta era un maravilloso trabajo en madera. Qué fastidio. Estaba cerrada. Nada, aquí nada. ¿Para qué sirve la cadena? Una cadena. 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 Vale, está en medio de una montaña de cadenas. Y cuando uso cualquier cosa, no hace el gesto de... no, no hace nada. Así que lo único que puedo hacer es intentarlo todo. Aunque sea una tontería. Nada, esto no es... me falta algún objeto. A ver, con esto podré entrar a la fuerza aquí. Era hora de una destrucción. Ahí estamos. Una cadena. 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 Madre mía, qué desastre he armado con la puerta. En el principio estaba el final. Un final elaborado por nuestros enemigos empezó nuestra oscuridad. En el final estará el principio. Un final para nuestros enemigos anuncia nuestro nuevo día. Informe. Los establecimientos militares están cambiando. El final de la Guerra Fría les ha dejado sin metas claras y como objetivos claros para los recortes presupuestarios. Hemos promovido con éxito un sentimiento de traición en los altos rangos. Sienten que los políticos les han abandonado. El modelo está saliendo a la superficie. Ahora es nuestro momento. Bien, Mademoiselle. El gobierno respeta más a las corporaciones que a sus propios ciudadanos. Desde abajo está creciendo un sentimiento de insatisfacción y disidencia. Las corporaciones se están haciendo tan grandes y complejas que sus propios ejecutivos no pueden controlarlas. Una creencia ciega en las fuerzas del mercado está acelerando esta tendencia en todo el mundo. El modelo está saliendo a la superficie. Ahora es nuestro momento. La población global cree ahora menos que nunca en los que les gobiernan. Hemos inculcado en todos los principales gobiernos un sentimiento de urgencia y acción en vez de previsión y planificación. Están actuando de acuerdo a decisiones precipitadas que no pueden terminar o revocar sin parecer alocados. El modelo está saliendo a la superficie. Ahora es nuestro momento. Excelente. Los viejos y cansados gobiernos están muriendo poco a poco a causa de su propia incompetencia y maquinaciones. Profesor, ¿dónde está la espada rota? Como ya lo discutimos la última vez, a consecuencia de la pérdida del manuscrito, nuestra búsqueda se ha visto entorpecida. Y como ya discutimos la última vez, se le ha proporcionado un aumento de presupuesto bastante considerable. ¿Qué ha estado haciendo con nuestro dinero, profesor? Estamos trabajando con el principio de que los templarios, quiero decir nuestros antepasados... Espera un momento. Estos son los templarios. Debieron dejar algún rastro cuando estaban escondiendo las pistas de la situación de la espada de Baphomet. Tengo un pequeño ejército de historiadores y arqueólogos intentando descubrir ese rastro. Espero que estos historiadores y arqueólogos sean más de confianza que su amigo Pigram. Pigram era leal. Intentó proteger la gema de Lodchmar cuando los Hassassin se acercaron. ¿Y Fakazo? Y no llame a ese sirio loco Hassassin. Es un asesino puro y duro. Eso no es lo que él se cree. Él piensa que... Silencio. Tengo que recordarle que tenemos una labor sagrada. Un deber. Cuando Philip intentó destruir la orden, perdimos la espada y con ella nuestro poder. Ahora tenemos la oportunidad de reforjarla. Pero no tenemos mucho tiempo. Necesitamos resultados. Sin discusiones tontas. Sin excusas. Ahora, profesor... ¿Baphomet? Sí, por supuesto. Le pido perdón. Encontraremos a Baphomet y la espada con manuscrito o sin él. Hemos encontrado otro elemento, esta vez en París. Estupendo. ¿Qué es? Bueno, en esos momentos no estamos totalmente seguros. ¡Ja, ja! Pero tengo a mi mejor gente trabajando en ello. Eklund, a Rías vienen no criticar a los demás. Por lo menos yo no he matado a uno de los nuestros. Claro. Ese tipo era el médico falso del hospital. Marquette era una carga. Eklund hizo lo que le ordené. Perdón, gran maestro. No era mi intención. Profesor, ¿tiene alguna buena noticia? Ya conocemos tres de los elementos. Sabemos que Klausner había obtenido la lente antes de desaparecer. ¿Dónde estaba? En Siria. Sabemos que llegó, pero después de eso nada. ¿Y el asesino? Eso me temo. Es una pena. Klausner era un buen agente. Esta será nuestra última reunión en persona, hasta que encontremos la espada de Baphomet. Espero no tener que recalcar la importancia de encontrarla. Sin ella, nuestros esfuerzos no habrán servido para nada. Con la espada reforjada, tendremos el poder de eliminar a todos nuestros contrarios. La próxima vez que nos reunamos, me convertiré en el príncipe del mundo. ¡Wow! Vale, pues a eso es lo que nos lleva el manuscrito, a la espada de Baphomet. Vale, vamos a bajar a ver. El trípode va aquí. Ahí vemos las tres patas. En el centro del círculo había un tocón de piedra. Un rayo de luz del día del mundo de arriba entraba tocándolo. En el suelo había marcado un gran círculo con un tocón en el medio. Alrededor del círculo podía ver palabras incrustadas en la piedra. En la circunferencia del círculo había un sello templario y dos frases en latín. Non omnis moriar y clarior etenebris. No moriré completamente. Lo más brillante de la oscuridad. Vale, el trípode va aquí. Ahí está. Los pies del trípode encajaban perfectamente en las muescas de la parte superior del tocón. Y encima irá a la gema. La luz que venía de arriba se reflejó en la gema y se partió en cinco rayos perfectos. Y cada rayo seleccionaba una letra. Empezando por la izquierda podía leer... M-A-R-I-B Marib. Ahora todo lo que tenía que hacer era averiguar qué narices significaba eso. Marib. Nico, los he visto. ¿A quiénes? A los templarios. Espíé su reunión en las catacumbas. ¿Y viste a los caballeros templarios? Vi un puñado de hombres disfrazados de templarios. Van detrás de algo llamado la espada de Baphomet. El falso doctor estaba allí. El tipo que mató a Marquette. El manuscrito es la clave, justo como pensábamos. Muestra el camino a la espada rota, sea lo que sea. ¿Y cómo encaja el asesino en todo esto? Él intenta detenernos. Estos neotemplarios son hombres y mujeres en puestos influyentes. ¿No lo ves? Plantard era uno de ellos. El asesino lo mató por el manuscrito, para evitar que encontraran la espada. Pero ahora nosotros tenemos el manuscrito. Sí. ¿Entonces cómo esperan encontrar ellos la espada? No lo sé. Dijeron algo acerca de una lente y de un hombre llamado Klausner que se ha ido a Siria. Pero no parecían darse cuenta del significado del lugar mismo de su encuentro. Mira, cuando se fueron descubrí un pedestal de piedra y una inscripción grabada. Puse la gema en el trípode directamente debajo de un haz de luz. La gema partió el haz e iluminó las letras M A R I B. Marib es un pueblo de Siria. Entonces los neotemplarios van por delante nuestro. Klausner me ha ganado por la mano. No estás pensando en ir allí en persona, ¿no? ¿Por qué no? Esos tipos están locos. Y son peligrosos. Eso me recuerda... Deberías dejar aquí la gema. De acuerdo. ¿Y qué pasa con el trípode? Se lo mandaré de vuelta a André anónimamente. Hmm... Esa no es una buena idea. Vale, eh... ¿Crees que debería ir a Marib? Siria está bastante lejos, George. Ahí está. Siria.